¡Aaaaaaah! Whis estaría entrenando a Goku en el planeta de Bills. Goku quería superar sus límites. Dime Goku, ¿por qué quieres volverte más fuerte? ¿A qué te refieres Whis? Has conocido a todos los dioses destructores en el torneo del poder. Usaste el ultra instinto, incluso superaste a muchos dioses y ganaste el torneo de Zeno-sama. Dime, ¿cuál es tu motivación? Pues, no lo sé aún, solo quiero volverme más fuerte. Y cuando la tierra o cualquiera de mis amigos esté en peligro, yo los protegeré. Y también, cuando siento que me vuelvo más fuerte, alguien más aparece. Por ejemplo Jiren, un oponente muy difícil de derrotar. Si yo solo lo hubiera enfrentado, estoy seguro de que no le ganaría. Me alegro de escuchar eso Son Goku. Solo te diré, que aunque seas el más fuerte del universo, siempre cabe la posibilidad de que haya alguien más fuerte. Y por ello debo dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Goku, dime, ¿no quieres que te dé un entrenamiento especial? ¿Qué quieres decir con un entrenamiento especial? Mmm, no sé si decírtelo ahora. Vamos, dímelo de una vez Whis, me dejas con la intriga. Bueno, es un entrenamiento muy especial. Incluso los dioses no lo realizan, porque es algo imposible y podrías perder la vida. Incluso para mí, sería algo difícil. ¿Un entrenamiento donde puedo perder la vida? Así es Goku. Pero si logras superar la prueba, tendrás una gran sorpresa que seguro no te esperarás. ¿Qué es Whis? Ahora no te lo puedo decir. Solo te diré que es el primer paso para saber si estás preparado para los otros entrenamientos. Vuelvo y te repito, son campos que ni los dioses se atreven a tocar. Pero si sales con vida, serás entrenado para ser el ser definitivo. ¿Definitivo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué me cuentas eso, Whis? Whis se pondría algo nervioso. Bueno Goku, solo te comentaba. Te lo dije porque me comentaste de ser el más fuerte. Pero si no quieres, no pasa nada. Seguiremos con el entrenamiento tradicional. No, no, no he dicho eso. Me da mucho de pensar que digas que para ti sería difícil. Así es Goku, el camino del guerrero definitivo es el más difícil de todos. Muy bien, acepto. Si logro pasar esa prueba, me dirán qué es eso del guerrero definitivo. Si logro salir vivo, prometo que te lo diré. Goku, muy intrigado y entusiasmado, diría. Muy bien, empecemos. Si no mal recuerdo, en el planeta Tierra hay una habitación del tiempo. Allí será tu prueba. Si lo haces adentro en la habitación, pasará el tiempo mucho más rápido afuera. Goku y Whis parten a la habitación del tiempo. ¿Eh? ¿Eres tú Goku? Hola Dendén, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo? Dendén saludaría a Whis. Y dime Goku, ¿qué te trae por aquí? Goku ha decidido someterse a un entrenamiento especial, para alcanzar su máximo potencial. Y para ello necesitamos tu habitación del tiempo. ¿Serías tan amable de explicarme su funcionamiento? Claro. Básicamente la gravedad es mucho más pesada que en la Tierra. De acuerdo a lo que vale un día, adentro de la habitación equivale un año. Vaya, qué interesante. ¿Nos dejarías usarla? Claro que sí. Sigan adelante. Mister Popo les abre la puerta. Muy bien Goku, aquí empieza tu prueba. Espero y salgas ileso. Goku muy serio diría. Lo haré, daré lo mejor de mí. Muy bien, entonces empecemos. Whis saca de su mano una rara esfera. ¿Qué es eso? Dice Goku sorprendido. Siento un gran poder dentro de esa esfera. Goku, ¿me permites? Whis le quita un pelo de su cabello. Aus, ¿qué haces Whis? Whis une el cabello de Goku con la esfera. Pero, ¿qué es este poder sorprendente? Esa es la gran prueba Goku. Vencerte a ti mismo. Esta es una mera copia tuya con las mismas características y habilidades. Pero esta copia tiene algo especial. ¿Algo especial? Así es. Tiene energía del gran sacerdote Daishika. ¿Qué? ¿El gran sacerdote? Esta copia tuya tiene una pequeña parte del poder del gran sacerdote. Por ende, te podría dar muchos problemas, aunque no es el gran sacerdote. Así que si hay posibilidades de derrotarlo. Goku quedaría sin palabras. Pelearás con él cuando tú quieras. Eso sí, por más que se trate de una copia, él puede matarte. La única forma de derrotarlo es superando todos tus límites. Goku algo nervioso diría. Entonces, solo tengo que derrotarlo, ¿no es verdad? Así es, Goku. Pero no te confíes. Whis va saliendo de la habitación, dejando a Goku. Unos momentos antes de pasar la puerta de la habitación del tiempo, él le dice unas últimas palabras a Goku. Goku, algo más. Para que puedas salir de esta habitación, tendrás que derrotarlo. Si no lo logras, morirás. Whis cierra la puerta. Y este la sella con poder divino. Creo que quedé aquí encerrado. Señor Whis, dígame, ¿Goku se quedará solo entrenando? Así es, en efecto. Señor Dende, por favor, no lo interrumpa. Como usted diga, señor Whis. Cuando Goku salga de la habitación, estaré aquí de nuevo. Así es, esperaré su llegada. Whis se retira. Al llegar Whis al planeta de Bills, este en el aire dice. Listo, sé que Goku será el indicado para esto. Yo por supuesto ayudaría a vengar tu muerte. Querido padre. Hace dos semanas antes, pasó algo que nadie se esperaba. Un error de los Zenosama. Los dos reyes estarían muy aburridos. Juguemos piedra, papel o tijera de nuevo. No, ya no. Es aburrido. Sí, es verdad, ya es aburrido. Tengo una idea. Vayamos a ver qué hay en la habitación misteriosa. ¿Habitación misteriosa? Así es. Pero no podemos entrar. De chica se enojará. Eso es lo divertido. Dice que hay cosas muy peligrosas allí. No te preocupes. Si pasa algo, lo eliminamos y ya. Vamos. Zenosama pediría a los guardias que no los sigan. Estos obedecerían al rey. Los Zenosama entran en la habitación prohibida. ¡Wow! Es genial. Hay muchas cosas. ¿Por qué tienes tantas cosas? No lo sé. Todas estas cosas son del sacerdote de chica. Nada es mío. Pero está genial aquí. De pronto un Zenosama le llama la atención algo. Mira. ¿Qué cosa? Mira, está allí. Era un objeto muy brillante. Era un recipiente que parecía tener un sello. Un Zenosama lo toma. Zenosama se sorprende ya que reconoció el objeto. Eso es. ¿Sabes qué es eso? Dímelo. Creo que tenemos que salir de aquí. O de chica se enojará. ¿Pero qué es? Dímelo. En ese recipiente están sellados seres extraordinariamente poderosos. ¡Wow! ¿Poderosos? ¿En serio? ¿Y por qué están encerrados? Porque ellos querían sembrar el caos a todos los universos. Y querían asesinarme. ¿Y por qué no lo desapareciste? Es que ellos son hermanos de de chica. En ese recipiente están sellados tres hermanos de de chica. Y mi poder de destrucción no funciona en ellos. El gran sacerdote fue el mismo que los selló. Pero casi pierde la vida. Ya que nadie puede derrotarlos. Ya veo. Entonces esto es peligroso. Dámelo. Hay que devolverlo en su sitio. Cuando este le da el recipiente de sellado al otro Zenosama. Aparece el gran sacerdote de de chica delante de ellos. ¿Qué hacen aquí grandes Zenosamas? Los reyes se asustan. Y dejan caer el recipiente rompiendo por completo junto a su sellado. ¿Qué es eso gran Zenosama? Daichika mira con atención lo que dejaron caer. Y este reaccionaría rápido. Oh no. Zenosama. Salgan de inmediato de aquí. Daichika. Te transporta a los dos reyes rápidamente. Este le habla a los guardianes. Escondan a los reyes del todo. Apresúrense. Están en peligro. Los guardianes. Algo asustado y confundido. Se llevan a los Zenosamas del lugar. Maldición. Tendré que hacer tiempo. Nunca imaginé verte de nuevo hermano. Daichika se sorprende. Así es. ¿Cuánto tiempo hermanito? Hola hermano. Dime. ¿Aún sigues protegiendo esa bola de mierda de Zenosama? Ustedes no me llamen hermano. Alguien tan oscuro como ustedes jamás podrían serlo. Hermanito. No seas tan duro. Me romperás el corazón. Diría uno de ellos con una voz burlona. Ya veo que Zenosama aún reina aquí. Ahorremos tiempo y dime dónde está para poder matarlo. Nunca. Antes tendrán que enfrentarse a mí. Hermano. Sé que eres muy poderoso. Pero no podrás con nosotros tres al mismo tiempo. Eso es verdad. Pero por lo menos no dejaré que hagan daño al gran Zenosama. Y siembren el caos en los universos. Entonces no hay más remedio. Tendrás que morir hermano. Una pelea siniestra comienza. Pero como dijo uno de los hermanos de Daichika. Él no fue rival para los tres. Daichika estaría a borde de la muerte. Vamos hermano. Únete a nosotros. Y te perdonaremos que nos hayas encerrado en ese frasco más de 100.000 años. Solo tienes que matar a Zenosama. Jamás. No haré eso nunca. Entonces hermano. Tendrás que morir. Uno de ellos remata a Daichika con un gran ataque. Muy bien. Vámonos. Después de eso. O está muerto. O está a borde de la muerte. Así es. Al fin y al cabo es nuestro hermano. Vamos a buscar a ese Zenosama. Y volver con el plan de llenar de oscuridad a todos los universos. Ellos irían del lugar. Daichika estaría muy pronto a morir. Con sus últimas energías. Intenta llamar a Whis. Whis grita. Whis. Te están llamando. Sí. Ya voy. Hola. ¿Quién es? Whis. Soy yo. Ven al palacio de Zenosama. Ven solo. No hagas escándalo. Whis se daría cuenta que algo va mal. Señor Bills. Ya regreso. Está bien. Whis parte de inmediato. Este al llegar se sorprende ver a Daichika en el piso. Padre. ¿Qué pasó? Tranquilízate Whis. No hay nada que hacer. Estoy a punto de morir. Solo escúchame. Sí padre. Mis hermanos. Despertaron. Whis se sorprendería mucho. Y se pondría muy nervioso. Habla de sus tres hermanos que estaban sellados. Así es. Y están en busca de Zenosama. Van a matarlo. Para hacerse con su poder. Y llenar de caos a los universos. Protege al rey del todo. Mandé a sus guardianes a esconder... Mandé a sus guardianes a esconderlo. ¿Quién sabe dónde fueron? Sí padre. ¿Cómo digas? No le digas a nadie. Y tampoco los enfrentes. Son muy poderosos. Cada uno tiene el mismo poder que yo. Incluso superior. Ahora solo te encargo esto. Daichika parece una esfera de poder. Este es todo mi poder. Si lo unes con una parte de tu cuerpo. Aunque sea un cabello. Aparecerá un segundo tú. Una copia. Tu misión es que Goku del universo 7. Obtenga este poder. Pero para eso. Él debe de derrotar su copia. Y se hará. De todo mi poder. Será muy difícil. Ningún dios sería capaz de resistirlo. Ni siquiera tú. Pero Goku tiene algo que me hace confiar en él. Su espíritu de lucha. Las ganas de proteger a quien sea. Estoy seguro que él es el indicado. El guerrero del milagro. El ser definitivo. Que derrotará a mis hermanos. Diría Daichika con sus últimas palabras. Padre. Daichika muere convirtiéndose en polvo cósmico. Luis se echa a llorar. Malditos. Padre. Te prometo que vengaré tu muerte. Creo que hiciste bien en confiar en Goku. Yo también le tengo confianza. Al fin y al cabo. En el torneo del poder. Demostró lo que nunca pensó que podría usar. Estoy seguro que puede ir más allá que el ultra instinto. Goku en su berse a Jin Blue. Estaría listo para enfrentar a su copia. Empecemos. Veamos que tan fuerte eres. De acuerdo. ¿Qué es este enorme poder? Diría Goku. Muy sorprendido. Este poder es igual un poco más fuerte que el mío. Es sorprendente. Pero realmente pensé que serías mucho más fuerte. Para tener energía del sacerdote Daichika. Creo que puedo tener una oportunidad contra ti. Este se reiría. Tal vez si tengas razón. Pero este no es todo mi poder. ¿Qué? ¿Qué es este poder? Es muy monstruoso. Increíble. Estoy listo. Ponte en guardia. Este tipo es demasiado poderoso. Pero igual. No puedo rendirme así por así. Ven. Y pelearé contigo. Y saldré de esta habitación pase lo que pase. Mientras tanto. Fuera de la habitación del tiempo. Vegeta estaría entrenando muy fuerte con Whis y Bills. Normalmente tus entrenamientos no suelen hacer así de duros. ¿Acaso no es lo que querías Vegeta? Así es. Así pronto superaría a Kakaroto. ¿Kakaroto? Hablando de Goku. ¿Por qué no está aquí? Si no mal recuerdo. Ese estuvo aquí entrenando contigo antes que Vegeta. Sí. Así es. Ahora está realizando un duro entrenamiento en la habitación del tiempo. Ya veo. Así que Kakaroto está entrenando. Ya se me hacía raro que no estuviera aquí. Y dime Whis. ¿Qué clase de entrenamiento le diste a Goku? Whis se pondría muy nervioso respondiendo. ¿Uno en qué? Whis. Eres muy malo para mentir. Dime. ¿Pasa algo? Esa vez cuando te llamaron en tu báculo y después de esa llamada te juistes. Dime. ¿Quién era? ¿Pasó algo? Whis se pondría algo más nervioso. Señor Bills. Créame por favor. No es nada de suma importancia. Si quieres puedo noquear al tonto de Vegeta. Para que no escuche lo que tienes que decir. ¿Qué has dicho insecto? ¿A quién llamas insecto? Ah. Lo siento señor Bills. Es la costumbre. Se me salió. Por esta vez te la paso. No habrá próxima vez. ¿Oíste? Y ahora Whis. Siempre puedes confiar en mí. Sea lo que sea. Recuérdalo. Señor Bills. ¿Qué es este poder? Bills se sorprende. Siento unas presencias muy poderosas. Pero está demasiado lejos. Parece estar en otro universo. Oh no. Ya comenzaron a ser desastres. ¿Desastres? ¿Qué quieres decir Whis? Está bien. Les contaré todo. Ya no vale la pena tenerlo guardado. Tú también puedes escuchar Vegeta. Muy bien. Soy todo oídos. Dime Dios patético. ¿Dónde está el maldito de Senosama? No lo sé. Y si lo supiera no te lo diría por nada del mundo. Aunque me mates. Dime Dios. ¿Tú sabes quién somos nosotros? Sí, lo sé. Ustedes son los traidores que querían sembrar el caos a todos los universos. Son hermanos del gran sacerdote Daishikan. Pero él lo selló. Sea como sea. Como hayan salido. Sé que de nuevo lo sellarán. Ja, 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 ja. ¿Hablas de mi hermano Daishikan? Él ya está muerto. No quiso cooperar con nosotros y lo matamos. El Dios Sidra queda impactado. Malditos gusanos. De seguro lo enfrentaron los tres al mismo tiempo. Cosa de escoria maligna. Eres muy irrespetuoso. Por eso hasta aquí llegaste. Uno de los tres hermanos lanza una gran bola de energía. Terminando con la vida del Dios Destructor. Estos dioses son una gran escoria. Sigamos buscando. Los tres hermanos de mi padre, el sacerdote Daishikan, están aquí. ¿Eh? ¿Daishika tiene hermanos? ¿Y qué quieres decir con que están aquí? Los hermanos de Daishikan son seres oscuros. Repleto de energía maligna. Ellos buscaban eliminar a Zeno-sama. Y llenar de oscuridad todos los universos. Son muy poderosos. Incluso como el gran sacerdote. Si no se puede decir que más. ¿Qué? ¿Tan poderosos son? Así es. Incluso el gran Zeno-sama no puede eliminarlo con su poder de destrucción. Por ello fueron sellados por el gran sacerdote. Ese acto casi le juega la vida. Vegeta estaría muy impresionado. Pero no entiendo, Whis. ¿Qué quieres decir con que están aquí? El sello fue abierto. Pero eso no es todo. Whis deviando la mirada diría. Mataron a mi padre. ¿Eh? El gran sacerdote fue derrotado por esos tres. Vegeta estaría muy sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo existe alguien tan poderoso para poder matar al sacerdote Daishika? No puede ser. Entonces el poder que sentimos hace unos momentos. Entonces ese poder es de... En efecto, señor Bills. Maldición. Ni todos los dioses reunidos seríamos capaces de derrotar a uno de ellos. Estamos en grave peligro. Pero dime, Whis. ¿Qué pasó con el gran Zeno-sama? Antes de morir mi padre, me dijo que los guardianes de Zeno-sama se los llevaron a esconder. Nadie sabe a dónde están. Entonces, ¿Zeno-sama está en peligro? Pregunta Vegeta. No hay por qué preocuparse. Por eso los guardianes del rey del todo son tan poderosos como lo era Daishika. De seguro ellos lo protegerán. Vegeta estaría muy exaltado. ¿Cómo es que haya tanta gente tan poderosa? Entonces Whis, ¿Kakaroto sabe de esto? No lo sabe. Sin embargo, mi padre antes de morir, me entregó todo su poder. Él me dijo que confiaba en Goku, pero no podía entregárselo así como si nada. Ya que es un poder que ningún dios podría soportar. Ni siquiera yo. Ese poder tomó la forma de Goku. Pero con poderes mucho más allá de lo que es Goku en su máximo potencial. En estos momentos, debería de estar luchando contra su copia. Si logra derrotarlo, se hará con el poder de Daishikan. ¿Eso es verdad? Pregunta a Bills muy sorprendido por lo que Whis dice. Así es, pero si no lo hace, entonces morirá allí mismo. Y no podrá salir de la habitación del tiempo. Entonces nuestra última esperanza es ese soquete. Vegeta muy serio diría. Sé que Kakaroto lo hará. Siempre busca la forma de derrotar a quien se le ponga enfrente. Así como lo hizo con Jiren. Confío en ti, Kakaroto. Mientras tanto, en la habitación del tiempo. Goku estaría en el suelo en su forma base. ¡Maldición! Para ser una copia, eres muy fuerte. Entonces, ya terminamos aquí. La copia de Goku cargaría una gran energía en sus manos. No, yo no me rendiré. Si muero aquí, Goten, Mil, Gohan y toda mi familia no me lo perdonaría. Hasta aquí llegaste. ¡Muere! Este le lanza un gran poder. Goku con un rápido movimiento desintegra el poder de su copia. Vaya, así que tenías algo interesante escondido. El ultra instinto perfecto. Vamos a ver si con eso podrás conmigo. Entonces, ahora comienza la verdadera batalla. Tú lo has dicho. Malditos, ¿cómo llegaron aquí? Eso no importa. Dime lo que quiero saber. No sé nada, lo prometo. ¿Qué? Hace unos momentos eliminé al Dios Destructor del Universo 9. Yo sé que tú no eres tan imbécil y me dirás lo que necesito saber. Aunque lo supiera, no te diré nada, malditas basuras. Maldita rata, entonces muere. Espera, Archon. ¿Qué pasa hermano, Sagré? Déjamelo a mí. ¿Qué creen que hacen? Mira, te lo voy a pedir amablemente. Y así no dañar tu reputación como Dios Destructor. ¿Sabes quién somos nosotros? Ustedes son lo más oscuro que existe en todo el multiverso. Dicen ser hermanos del gran sacerdote. Pero no entiendo cómo alguien como ustedes puedan... ¡Cállate! No digas más. Exacto. Nosotros matamos a nuestro hermano. El Dios Destructor Quitela se sorprende. Entonces dime, ¿me lo dirás? Mi hermano Momochiki ya está cansado de esperar tanto por esa información. Muéstrale un poco de tu poder. Momochiki carga una gran bola de energía. ¿Lo ves? Estamos impacientes. Si no nos dices nada, esa bola de energía no solo acabará contigo, sino con todo tu universo. Ahora entiendes. Si me dices lo que quiero saber, nos iremos de aquí. El Dios estaría muy asustado. ¿Qué, qué, qué? Está bien, te diré todo lo que quieras saber. Muy bien. Veo que eres algo listo. ¿Qué, qué, qué? Solo sé que el gran Senosama como el sacerdote Daichika se llevaba muy bien con el guerrero Goku del universo 7. ¿Qué, qué, qué? Así que Goku. Muy bien. Gracias por traicionar a los tuyos. Los hermanos de Daichika desaparecen. ¡Maldición! ¿Qué he hecho? No puedo quedarme así. Tengo que avisar a todos los dioses de todos los universos. ¡Ih, ih, ih! ¡Escuchen todos! El sacerdote Daichika fue asesinado. Sus hermanos de alguna manera están visitando todos los universos, buscando a Senosama. Ahora mismo están en camino al universo 7 de Bills, en busca del guerrero Goku. ¡Maldito Quitela! De seguro él les dijo que vinieran acá. Muy bien, Whis. Al parecer tu secreto ya lo saben todos. Así veo, señor Bills. Creo que es lo mejor. Pero si no han encontrado al gran rey del todo, ¿dónde estará? Eso quiero saber. Dice una voz rara de repente. Bills se sorprende al ver a los hermanos de Daichika frente de él. Whis, al mirarlo de este se llena de gran ira, por lo que le hicieron al gran sacerdote. Buscamos a un tal Goku. ¿Me dirían dónde está? Claro, si no quieren morir. Soy uno de los dioses destructores más poderosos. De ninguna manera te lo diré. Conoce tu lugar, dios destructor. Tú deberías saber que no eres rival para alguien como nosotros. Bills ríe. Vaya, parece ser verdad que eres uno de los dioses más poderosos. Pero aún así, no dejan de ser basura. Así que quieres pelear. Muy bien, pues ven y busca tu muerte. Espera, hermano. Yo me encargaré. ¿Estás seguro? Así es. Un insecto como él solo me demorará unos segundos. ¿Qué has dicho? Te arrepentirás por tu insolencia. Ven y atácame. Demuéstrame que tienes. Bills comenzaría una gran batalla contra Chon. Pero este no es gran rival, aún así con su máxima capacidad. Maldito. ¿Cómo es que tienes tanto poder? ¿Tanto poder? No cabe duda que los dioses destructores cada vez son más patéticos. No estoy usando ni el 20% de mi poder. Deja de ser tan hablador, insecto. Vegeta lanza uno de sus ataques más poderosos. ¡Resplandor final! Pero este no logra hacer ningún efecto. ¿Dónde estabas, Vegeta? Estaba analizando la situación. Buscando un plan para derrotar al sujeto que le dio una paliza. ¿Qué dices? ¿Es así o me equivoco? Así es. Pero trata de decir lo menos obvio. Entonces dime, ¿cuál es el plan? No se me ocurrió nada. ¿En serio? ¿Tanto escándalo para nada? Así es. Alguien que pelea con su 20% de poder y humilla al mismo Bills. Es muy difícil encontrar una abertura. La única opción es pelear. ¿Bills reiría? Ja, ja, ja. Entonces, Vegeta, vamos. Sí. Aunque sean dos o cien más, seguirán siendo la misma escoria. La basura siempre será basura. Conoce tu lugar, Dios Destructor. Hermano, si no quieren colaborar con la información, elimínalos de una buena vez. Archon crea una bola de energía poderosa. ¿Qué es este enorme poder? No estoy seguro. ¿Qué pasaría si esta energía choca contra este planeta? ¡Maldición! No nos da tiempo a escapar. Diría Bills muy preocupado. Whis detiene el ataque. Whis, Whis, no pensarás en... Este diría. Vegeta, regresa a tu planeta. Señor Bills, vaya con Vegeta, por favor. Y proteja la habitación donde Goku se encuentra entrenando. Pero Whis, señor Bills, no aguantaré mucho tiempo. Por favor, busque la forma de vencerlos. Protejan a los universos. Señor Bills, aliméntese bien y cuídese mucho. Por favor, fue un placer haberle servido. Bills desaparece con Vegeta. El planeta de Bills explota inmensamente. Eh, ¿qué pasa? De repente sentí algo extraño. Qué raro, si estoy adentro de esta habitación. No te distraigas. La copia de Goku lo golpea fuertemente en el estómago, haciendo que este desaparezca el ultrainstinto. Has mejorado, pero aún así no es suficiente. Maldición, debo seguir. Parece que he estado aquí encerrado con este tipo millones de años. Ya no puedo seguir peleando. ¿Qué sucede? ¿Te rindes aquí? Te haré saber algo importante. Mientras más demores en derrotarme, es posible que tu mundo esté desapareciendo. Goku se sorprendería por lo que su copia le estaba diciendo. ¿Por qué dices eso? ¿Crees que Whis te pondría a entrenar de esta forma así por así? ¿Qué quieres decir? Tú y yo somos la única esperanza de todos los universos. Pero tú y yo somos nada estando solos. Goku, ahora mismo los universos están en peligro. Y tú eres la única esperanza. ¿La única esperanza? Goku se desmaya. Maldición. Tal vez me sobrepasé. Lo dejaré descansar un poco. ¿Qué? ¿Cómo llegamos aquí? Dice Vegeta sorprendido. Yo los traje. Whis me lo pidió antes que se sacrificara para salvarlos. Oh no, ¿y Bills? Whis. 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 ¿Por qué hiciste eso? Tú no merecías morir. Claro que sí. Al fin y al cabo resultó ser Escoria como todos. Malditos. ¿Cómo nos siguieron a la tierra? Imagino que vinieron a ver al tal Goku. Esa fue la única razón por la que los dejamos escapar. No se los perdonaré. Whis era mi maestro. Y aparte, mi mejor amigo. No perdonaré que lo hayan matado. Yo seré tu oponente. Bills ataca a diestra siniestra con todo su poder. Este manda a volar a Archon. ¿Qué? ¿Bills está derrotando a ese sujeto? Maldito. Si apreciabas tu vida, nunca debiste hacer todo esto. Ahora solo te queda morir. Bills le pega otro golpe a Archon. Haciendo que este salga volando, chocando con todo a su paso. Archon se empieza a reír. Solo bromeaba. Tus golpes no me hacen ni cosquillas. Ahora me toca a mí. Archon golpea repetidamente a Bills. Este queda muy mal herido. Maldito. Vegeta en SSJ Blue se mete en la pelea, siendo golpeado fuertemente en el estómago, perdiendo su transformación. Espera, gusano. Pronto será tu turno. Archon se acerca a Bills para rematarlo. Al momento de hacerlo, este es golpeado. Saliendo despedido lejos de donde estaba Bills. ¡Mierda! ¿Quién fue el idiota? Aparecen todos los dioses destructores de los demás universos. Estos idiotas. Nadie pidió su ayuda. Dice Bills. Champa responde. ¡Cállate Bills! En tus condiciones no tienes derecho a decirnos qué hacer. Y por cierto, te ves muy lamentable así. Y así eres un dios destructor. ¡Qué desgracia! Bills solo ríe. Vegeta se impresiona a ver a todos los dioses destructores juntos. Todos los dioses están aquí. Pero, ¿quién golpeó? Vegeta viera la mirada observando a Jiren. Goku despierta. Maldición. Al fin despiertas. Pensé que te habías muerto. Goku se levanta y se dirige a comer algo en la cámara del tiempo. ¿Tú no vas a comer? Yo no lo necesito. Ahora sí. Ya repuse mis energías. Ahora dime, ¿qué significa eso de que el universo está en peligro? Yo soy energía de Daichikan. Soy todo lo que queda de él. ¿Qué quieres decir? Fue asesinado por sus hermanos. ¿Hermanos? En total, tres hermanos. Que solo buscan el caos y destrucción. Tiempo atrás, Daichika pudo sellarlo. Pero al parecer el sello fue manipulado. Daichikan al momento de morir, llamó a Whis para entregarle su energía. Su único deseo fue que tú lo tengas y derrotes a sus hermanos. Ahora entiendo el por qué. Eres el único mortal que puede dominar el ultra instinto. Eres especial. Pero aún así no puede ser suficiente. Por ello estás en esta habitación. Para que puedas entrenar y tu poder se multiplique. Estarás listo cuando me derrotes. O por lo menos cuando puedas mantener una pelea. Ya veo. Diría Goku muy preocupado. Entonces, ahora mismo te derrotaré. Y saldré de aquí. La copia de Goku se sorprende. ¿En serio? Entonces, empecemos. Goku, usa el ultra instinto completamente de manera fácil. La copia de Goku lo ataca, pero no puede golpearlo. Goku golpea su copia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hace unos momentos no podías contra mí. Déjame decirte algo. Cada vez que un Saiyajin está cerca de la muerte. Este se vuelve más poderoso. Peleando contigo. Muchas veces he estado en borde de ella. Hambre. Sí. Cansacio. Y más de ser golpeado una y otra vez por ti. Me fortaleció. Y llevó a mi cuerpo a un nuevo nivel. Ya veo. Entonces esto sí sirvió. ¿Qué te parece si acabamos todo con el siguiente ataque? Vivir o morir. Después de esto sabremos si estás listo. Si lo estás, saldrás de esta habitación con mucho poder. Goku respondería. Me parece perfecto. La copia de Goku cargaría el máximo poder en sus manos para atacar. Acabio Goku. Estaría formando uno de sus ataques más poderosos. Este la lanza. Los dos ataques son lanzados. Dos poderosos ataques que parecían que destruirían la habitación del tiempo. Pero Goku consigue ser superior con su Kamehame. Acabando con su copia. Todo es destruido. Vaya. Pude vencerlo. De pronto. Goku se empieza a sentir raro. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? Una voz en la cabeza de Goku le dice. Te felicito. Ahora controla este poder y vence a tus enemigos. Goku expulsa todo su poder. Este poder. Este poder es asombroso. Gracias por este gran entrenamiento. El sello de la puerta de la habitación del tiempo desaparece. Goku sale de la habitación del tiempo en su forma base. Este se sorprende porque se encuentra con Senosama fuera del templo. Dende le da la bienvenida a Goku. Goku. ¿En serio eres tú? Pareces otro. Hola Dende. Realmente entrené mucho allá adentro. Hola Sen-chan. ¿Cómo estás? Los Senosama se alegran a ver a Goku. Hola Goku. Estuve buscándote. Pero Dende me dijo que estabas adentro entrenando. Así es Senosama. Ahora quédate aquí. Es muy peligroso que vengas conmigo. Dende, ¿me puedes decir dónde están esos tipos? Eso te quería decir Goku. Todos los dioses se reunieron. Incluso el señor Vegeta, Jiren y los demás están peleando contra esos sujetos. Entiendo. Entonces me voy. Goku. Quiero ir contigo. Fue mi error que esos sujetos estén aquí. Es muy peligroso para ti, pequeño Sen. Entiendo. Entonces te esperaremos aquí, Goku. Si pasa algo, mandaré a mis guardias a pelear. Ellos también son muy fuertes. ¿En serio? Me parece bien. Entonces me voy. Adiós. Hola Maestro Karim. Goku eres tú. Puedo sentir un enorme poder dentro de ti. Ya sabes qué está pasando en la tierra, ¿no? Así es. Ahora mismo voy en camino. Dime, ¿me puedes regalar unas semillas del ermitaño? Claro, pero solo me quedan estas cinco semillas. Si te sirven, llévatelas. Claro que sí. Muchas gracias. Goku se come una recuperándose al máximo. Adiós. Muchas gracias. Goku se te le transporta. Maldita sea. Incluso peleando al lado de Jiren no podemos hacer nada. Vegeta siente la presencia de Gohan y Picoro acercándose. Vegeta se comunica con ellos. Picoro, Gohan, ni se los ocurra venir acá. Pero señor Vegeta, tú más que nadie sabes que tu poder no ayudará en nada. Y todo por no entrenar al igual que el insecto de Picoro. Así que mejor reúnan las esferas del dragón por si las cosas se ponen feas. Muy bien, entiendo. Buscaremos las esferas del dragón. Jiren sigue luchando contra Archon. Mientras los otros dioses a duras penas pueden hacerle frente a los otros dos hermanos. Ya tenemos que terminar esto. Archon golpea a Jiren dejándolo fuera de combate. Este intenta rematarlo. No, maldita sea. No alcanzaré a ayudarlo. Eres muy poderoso. Incluso mi poder no fue suficiente para detenerte. Si vas a hacerlo, hazlo de una vez. Tengo que admitir que eres el más fuerte de todos estos granujas. Pero aún así no es suficiente. Muere. Archon sale volando después de un gran golpe. Maldita sea, ¿quién fue el bastardo? Goku aparece de la nada. Todos los dioses lo observan. Kakaroto, has llegado. Don Goku, estás aquí. Perdóname por hacerlos esperar. Bill se da cuenta del enorme poder que posee Goku. Este ríe. Vaya, así que pudo con tremendo poder. Este tipo es verdaderamente sorprendente. Goku, le da una semilla a Jiren. Come esta semilla a Jiren. Te recuperarás muy rápido. Vegeta, toma también una semilla. Vegeta la come recuperándose al máximo. Ya veo. Así que tú eres Goku. Te estábamos buscando. ¿En serio? ¿Qué quieren conmigo? Tú nos llevarás a Senosama. Y si me niego, entonces lo tendremos que hacer a la fuerza. Espera. Ese sujeto es mío. Dice Archon enojado por el golpe que le dio Goku. Maldito. Te romperé cada parte de tu cuerpo hasta que hables por el dolor. ¿En serio? Pues estoy esperando. Te noto muy confiado, basura mortal. Goku sonríe. ¿Acaso te burlas de mí? Pagarás con tu vida por ese golpe que me acabas de dar. Archon de repente usa el ultra instinto en él. Pills queda sorprendido y asustado. Maldito. ¿Cómo es que él puede dominar el ultra instinto? Kakaroto. No lo subestimes. Estos insectos mataron al gran sacerdote. Lo sé Vegeta. Ya lo sé todo. Sé que están detrás de Senosama para causar el caos en los universos. Entiendo. Entonces también sabes que estos tipos asesinaron a Whis. ¿Qué? ¿Cómo que mataron a Whis? Así es. Whis trató de protegernos, pero su poder no fue suficiente para que siguiera con vida. A Goku se le vienen muchos pensamientos en la cabeza. ¿Asesinaron a mi maestro Whis? Malditos. No los perdonaré aunque me supliquen. Ya que solo son unas basuras. Así es. Asesinamos a ese ángel. Solo era otra basura débil que no merecía vivir. Archon le lanza una bola de energía a Goku. No, merecía vivir. ¿Quién diablos te crees para decidir quién merece vivir o morir? Realmente, no te perdonaré por lo que hiciste. Goku, desintegra ese poder fácilmente. Ya veo. Tus poderes son más grandes que de estos dioses patéticos. Es increíble que un simple mortal alcanzara ese punto. Ya veo. La habitación del tiempo ayudó a Kakaroto a dominar el ultra instinto. Ahora presenciaremos la batalla de dos ultra instintos. ¡Maldición! Odio decirlo, pero de nuevo el futuro del planeta y los universos está en tus manos. Kakaroto. Muy bien. Dejémonos de juego y empecemos con la verdadera batalla. Archon ataca a Goku. Estos dos tienen una gran batalla. Goku y Archon están muy igualados. Maldita sea, esto es sorprendente. ¿Cómo es que un mortal logró alcanzar el poder del ultra instinto? No entiendo. ¿Cómo pudieron derrotar al gran sacerdote? Incluso a Whis. Realmente no eres tan fuerte. ¿Qué dices basura? Si no te has dado cuenta, estamos al mismo nivel. Goku golpea fuertemente a Archon. Este queda muy mal herido en el suelo. De eso estoy hablando. Tú no eres rival para mí. Todos quedan sorprendidos. ¿En serio? Este es el mismo son Goku que enfrenté en el torneo de la fuerza. Goku mira la mirada mirando a Momochiki. Con tan solo verlos, sé que el más fuerte es ese tipo de blanco. El otro también es curioso. Si no me equivoco, tú eres el más débil de los tres. Wow, estoy impresionado. Así es, es tal como dices. Tú, acabemos con esto. Si te derroto, todo acabará. ¿En serio crees poder derrotarme con ese poder? Por favor, no estés jugando. Claro, te enfrentaré, pero no con esta transformación. Goku vuelve a su forma base. Maldito Goku, estás peleando conmigo. Cállate, hermano. Yo acabaré con esto. Este impulsa un gran poder. ¿Qué es este poder? ¿Qué es este poder? ¿Qué es este poder? Es increíble. ¿Cómo es posible que el gran sacerdote pudo detener a este tipo? Ya veo el por qué lo sé yo. Porque es imposible derrotarlos. Tu poder es terrorífico. Ahora entiendo cómo pudieron matar al gran sacerdote. La verdad, me esperaba a alguien como tú. Lo dices como si estuvieras ocultando algo. Goku sonríe. ¿Qué clase de entrenamiento tomó Kakaroto? Ese poder es muy inmenso. Este poder es la unión del gran sacerdote con Goku. Vaya, realmente este tipo sobrepasa cualquier expectativa. Bill dice mirando al cielo. Whis, lo conseguiste. Gracias a ti tenemos una oportunidad. Archon quedaría muy sorprendido. ¿Cómo es posible que un mortal pueda tener tanto poder? Archon se lanza contra Goku. No dejaré que interrumpas. Tú solo no podrás contra mí. ¿Quién dice que estás solo? Vegeta lanza uno de sus ataques más poderosos. Jiren y Vegeta se unen para pelear contra Archon. Archon recibe un poco de daño con el ataque de Vegeta. Malditos, los derroté una vez. Podré hacerlo cien veces más. Mortal, dime por qué tienes ese poder. Este poder, la mitad de este poder es del sacerdote de Aichikan que ustedes mataron. Podríamos decir que estoy fusionado con él. Momochiki se sorprende. Ya veo. Ese bastardo, aún muerto, sigue dando problemas. Pero aún así, es impresionante que alguien como tú aguante ese poder. Entrené mucho para esto. Ahora, mi objetivo es exterminar el mal que amenazan todos los universos. ¿En serio? Aún así, con ese poder, no será suficiente para detenerme. Goku y Momochiki tienen una gran pelea. Maldición. Pareciera que todo este universo temblará con los choques de poderes. Champa, estaría muy impresionado. ¿Qué, qué, qué? Champa. Bills. Y todos, dígame, ¿qué haremos con ese sujeto? Bills, se fijaría en Sagré. Oye tú, eres algo peculiar. ¿Por qué no peleas? ¿Me hablas a mí? Pues solo estoy aquí para acabar con el maldito de Zenozama. Ustedes no me interesan. Aunque, si quieren pasar por la puerta del infierno, los estoy esperando. Y teleenojado diría. ¿Qué, qué, qué? Malditas basuras. Te demostraré de qué soy capaz. Esa mierda no funciona con nosotros. Debieron quedarse donde estaban. Así su muerte no sería tan rápida. Sagré. Con un ataque de energía, elimina al Dios Kitela. Goku, se percataría de eso. Dioses destructores, no hagan ninguna tontería. Manténgase fuera de esto. ¡Maldito! Grita Champa. Tranquilo Champa. Cálmate o te matarán. No dejaré que un ser patético como ese traidor nos humille así. Bills. Muy enojado diría. Cálmate Champa. Lo que dice Goku es verdad. Ahora mismo no somos rivales para ese tipo. Los dejaré vivir. Veo que no son tan estúpidos. Ese tipo tiene un poder muy destructivo. También es muy fuerte. Sagré. Le grita a Momosiki. Hermano. Acaba rápido con esto. Hermano. Odio decirlo, pero este tipo es fuerte. Ya veo. Entonces. Sagré. Golpea a Goku botándolo muy lejos. Bills. Se impresiona al ver eso. Es increíble lo que tenemos que hacer. Ni siquiera hemos encontrado a Senosama. Ya tenemos estos problemas. Maldición. El guerrero de tu universo no es rival para esos dos tipos al mismo tiempo. Bills. Estaría muy enojado. Fusionémonos. Te acabas de decir. Como escuchan. Tenemos que detener esto pase lo que pase. Goku no podrá soportarlo. Nosotros somos quien tenemos que proteger a nuestros universos. Ya que si no lo hacemos. Mi universo. Como el de ustedes. Serán eliminados. Pero nunca nos hemos fusionado. Y además. ¿Quién soportará el poder de todos juntos? Yo lo haré. Como el dios destructor más fuerte. Lo haré yo. Entiendo. Confío en ti hermano. Lo haré. Pero eso sí. Después de ganar. Dile al rey del todo. Que nos vuelva a separar. No quiero estar unido a tu cuerpo para siempre. Créeme. Nadie quisiera estar unido contigo. Está bien. Yo también lo haré por el bien de mi universo. Todos los dioses quedan de acuerdo. Bills. Ofrece los arcillos para fusionarse. Todos los dioses se unen a Bills. Dile al rey del todo. Muy bien Goku. Ya es hora de terminar con esto. Señor Bills. Goku. En su mente diría. Esto es sorprendente. Su poder es casi igual que el mío. Ya veo. Todos los dioses restantes se fusionaron con el señor Bills. Así que los dioses destructores. Optaron por unirse. Que poder tan increíble. Archon. Golpea a Jiren y Vegeta. Este. Vuelve con sus hermanos. Hermano. Tenemos que acabar con esto de una buena vez por todas. Así es Archon. El poder del Hakai no funciona en ellos. De alguna manera tenemos que destruirlo de una buena vez por todas. ¿Oíste el Goku? Así es señor Bills. Vegeta. Se levantaría muy herido en su forma base. Vegeta y Jiren. Quedan viendo la gran batalla. Ya que ellos no serían de mucha ayuda. Goku y Bills. Se unen para pelear mano a mano contra los tres hermanos. Empezaría. Una gran batalla donde todos los universos temblaban de la gran presión. Maldición. Si esto sigue así, este planeta será destruido. Vegeta. Se comunica con Gohan. Gohan. Ya has reunido las esferas del dragón. Así es señor Vegeta. Tenemos las siete. Muy bien. Quiero que llames al dragón inmediatamente. Muy bien señor Vegeta. Gohan. Llama al dragón de las esferas. Listo señor Vegeta. Pico lo diría. Maldición. Siento unos poderes terribles a dirección de Vegeta. Pareciera que el planeta estaría a punto de explotar. Escúchame Gohan. Pide al dragón que vuelva a este planeta lo más resistente que pueda soportar esta pelea que ahora mismo se está dando. Muy bien señor Vegeta. Dragón por favor. Vuelve a este planeta tan resistente para que aguante la gran pelea que se está llevando a cabo. Eso es imposible. Puedo sentir que en esa batalla están algunos de los dioses destructores. Y otros seres más extremadamente poderosos. Con poderes inimaginables. Solo podría hacerlo un poco más resistente. Pero no serviría de nada. Señor Vegeta. Es imposible. Los que están peleando son muy poderosos. Shenlong no puede hacer nada. Maldita sea. A este paso este planeta será. Xenosama parece donde está Gohan con el dragón. Hola. ¿Usted es el señor Xenosama? El dragón se pondría muy nervioso. ¿Eh? Mucho gusto señor. Dígame, ¿para qué puedo servirle? Cumple el deseo del hijo de Goku. Señor Xenosama, eso es imposible. Mi poder no es suficiente. Entonces, si te doy un poco de mi poder, ¿podrás? Creo. No lo sé señor, pero lo intentaré. Los Xenosamas le dan un poco del poder al dragón. Este cumple el deseo. Muy bien, pude hacerlo. Gracias al poder del gran Xenosama. Pero eso me consumió los dos deseos. El dragón se retira. Señor Vegeta, Shenlong cumplió nuestro deseo gracias a Xenosama. ¿Qué? ¿Xenosama está allí? Muy bien, Gohan. Así aguantará más este planeta. Que percibo, percibo todo el poder de Xenosama por todo este asqueroso planeta. Es verdad, hermano. Yo igual. Maldito. Entonces está en este planeta. Entonces, destruyamos este planeta y acabemos con todo. No seas imbécil. Tenemos que hacerlo con nuestras propias manos. Xenosama es un destructor. Así sea que eliminemos este planeta o el universo entero. Él estará con vida. Además, los guardaespaldas que tiene no son cualquier cosa. Entonces, ¿qué sugieres, hermano? Pues al igual que esos bastardos que se fusionaron. ¿Por qué no nosotros? Uno de ellos saca los arcillos. ¿Qué? ¡No! Si estos tipos se fusionan, será el fin. Goku, prepara un ataque para lanzárselos antes de que estos se fusionen. Pero ya era demasiado tarde. No, maldición. Fue demasiado tarde. No, maldita sea. No puedo quedarme aquí viendo cómo el mal crece y no poder hacer nada. No, maldición. 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 ¿Qué es esto? ¡Jualdición! ¿Estoy temblando? ¿Temblando? Yo el príncipe de los Saiyajines ¡No! ¡Jamás! ¡Qué poder tan increíble! Estoy temblando ¿Qué me pasa? Nunca me ha pasado esto Él se parece al gran sacerdote Bills estaría sorprendido por el aspecto que habían tomado los tres hermanos Y sobre todo por su gran poder Yo soy Moro Y voy a terminar de una buena vez con todo esto ¿Qué quieres decir con que vas a terminar todo esto? No es obvio Mataré a Senosama Y yo seré quien reina en todos los universos ¡No lo permitiré! Goku ataca a Moro Entiende tu lugar humano Este Es golpeado estampado contra el suelo Este Regresa a su forma base ¡Kakaroto! Maldita sea Este sujeto Su forma está fuera de otra realidad Bills Se lanza a atacarlo Pero este tampoco es oponente Maldita sea Cuando teníamos esto Ya casi ganado Moro Desaparece Apareciendo atrás de Bills Atacándolo con una bola de energía Este explota gigantescamente contra el suelo No Señor Bills Grita Goku Maldición Ahora solo quedamos nosotros dos Bills y Son Goku fueron derrotados fácilmente Así es Nosotros no somos rivales frente a este sujeto Pero aún así No puedo quedarme viendo Así es Por eso he estado entrenando muy duro Después de la pelea con Son Goku Me di cuenta Que tenía que aumentar mis poderes Ahora es cuando Tengo que dar todo de mí Jiren Esforza su máximo poder Maldita sea Primero estos malditos Y después Kakaroto Después Bills Y ahora Jiren Yo no puedo quedarme atrás Debo superar mis límites Es mi obligación Para poder proteger a los que quiero No dejaré que reine el caos en los universos Además Yo seré quien derrotará a Kakaroto insectos Este es el resultado de mi entrenamiento Es similar al ultra instinto de Kakaroto Vegeta Despierta su poder dormido Gracias a las emociones Vegeta Ese poder Es como el ultra instinto Pero a la vez diferente También Jiren Ha aumentado su poder considerablemente Tanto que está encima de mi ultra instinto Bills Se levanta Señor Bills Sigue vivo Así es Si no te hubiera fusionado No sabría que hubiera pasado Pero ahora No puedo morir tan fácilmente Aunque me produjo gran daño Bills Mira a Vegeta Este ríe ¿Qué pasa señor Bills? Vegeta Lo ha conseguido ¿Conseguido? ¿De qué habla? Cuando él se enteró Que tú estabas entrenando en la habitación del tiempo Vegeta No podría quedarse atrás Así que le pidió a Whis Que lo entrene para superar el ultra instinto Y ahora Como resultado tenemos La transformación Del omega instinto ¿Omega instinto? Así es Así es Esa es una transformación de destrucción total Más poderosa que el ultra instinto Que impresionante es Vegeta Así es Pero Sin embargo Jiren No se queda atrás Ese tipo Ese tipo pudo alcanzar ese punto solo Y aún así Ese poder está por encima del ultra instinto Pero aún así Creo que no es suficiente para detener a ese tipo No importa Si aumentan su poder o se fusionan Ahora mismo Todos son unas basuras imposibilidades Vegeta y Jiren Atacan a Moro Goku Recuerda que aún le quedan semillas del ermitaño Aún Tengo Tres semillas Bills Come una Hará que te recuperes Bills Y Goku Comen una semilla recuperándose Tenemos que atacarlo los cuatro con nuestro máximo poder Lo intentaremos Goku Vuelve a usar su transformación Moro Golpea Jiren en el estómago Bills grita Vegeta Jiren Maldito Está jugando con nosotros No me derrotarán Aunque usen el omega instinto O poderes que superen el ultra instinto Yo soy el poder absoluto Aunque debo de reconocer Que nunca esperé que mortales llegaran tan lejos Goku dice Dime Moro ¿Cuál es la razón de eliminar a Senosama? La razón Ese maldito Le lavó el cerebro a mi querido hermano Les contaré la historia Antes que los aniquile a todos ustedes Yo y mi hermano Siempre hemos sido muy unidos Desde el inicio del todo Desde que nos creó nuestro gran padre ¿Gran padre? ¿A qué te refieres? Además no son cuatro hermanos ¿Por qué redujiste al gran sacerdote y tú? Al gran padre Al mismo que creó a Senosama Goku y los demás Quedarían sorprendidos No es evidente Solo somos dos Bill se sorprendería Ya que él tampoco conoce parte de esta historia Cuando nuestro padre desapareció Dejó al mando a Senosama De todos los universos Y a su lado A mi hermano Daichikan Y yo Pero Senosama No deja de ser un niño imbécil Que solo busca divertirse Y si algo no le gusta Lo destruye Eso no me importaba ni lo más mínimo Pero de a poco a poco Lavó la cabeza de mi hermano A tal punto Que lo puso a mi contra Yo me negaba a servir a alguien tan idiota Como Senosama Hasta que llegó el día En el que me rebelé contra él Y él Decidió destruirme El poder de destrucción No sirve contra mí Así que el imbécil Ordenó a Daichikan detenerme No podía lastimar a mi hermano Jamás Entonces Frente a mi debilidad El maldito de Senosama Aprovechó para dividir mi poder En tres partes Y el mismo Daichikan Me selló Desde ese entonces Ya no lo considero un hermano Me prometí Que al salir de ese sello Volvería a usar mi forma única Y acabaría con esto Con Daichikan Y el asqueroso de Senosama Después Eliminaría a todos los universos Para crear algo nuevo Sin dioses tan arrogantes E inútiles Como es ese enano de mierda Y para hacer todo eso También debo de eliminarlos A ustedes Este grita Padre ¿Qué buscabas? ¿Acaso esto es una prueba? ¿Por qué te juistes? Y dejaste a un niño imbécil Al mando Con parte de tu poder Yo arreglaré esto Yo arreglaré tu error Este Bota un rayo de su mano Atravesando el estómago de Vegeta Este cae al suelo En su modo base Vegeta Resiste por favor Goku Corre a darle una de esas semillas raras Si Toma Vegeta Esta es la última semilla Vegeta la come Este Se recupera Hace unos momentos También te recuperaste Sea lo que sea Que estén haciendo Se agotará Estoy seguro De que no pueden ser inmortales Voy a terminar Con esto De una buena vez Por todas Moro Lanza una gran energía Maldita sea Si ese poder cae en la tierra Será destruida definitivamente Goku se enojaría Maldita sea No sé muy bien Que está pasando aquí Pero de una cosa Si estoy seguro Jamás Jamás Dejaré que destruyas la tierra O lastimes a mis amigos Sus problemas de dioses No tienen nada que ver con la tierra Goku Estalla de ira y poder ¿Qué pasa? Goku Aparece en su memoria Aparece el gran sacerdote Daichika Sacerdote ¿Qué hace aquí? Goku No tengo mucho tiempo Tienes que derrotar a mi hermano Pero ahora mismo No sé quién sea él Antes de terminar de hablar Goku Este le interrumpe diciendo Le doy toda la razón a mi hermano Tuve toda la culpa a traicionarlo Pero ahora él Está loco de venganza Incluso después de matarme Daichikan Le da todo su 100% de poder a Goku Espero esto pueda remendar mi error Este Dice sus últimas palabras Termina con esto Goku Y encuentra al gran padre Sea como sea Chau ¡Gracias! ¡Gracias! No te voy a hacer Admito que me impresionas, mortal ¿Hasta qué punto vas a llegar para detenerme? Dime, ¿no quieres ser mi mano derecha? ¡Jamás! ¡Mi deber es detenerte! Goku, crea un enorme poder Este lo lanza chocando ambos ataques ¡No! Dejaré que destruyas lo que más quiero Este reiría, tú te lo pierdes Aún así, no es suficiente para detener mi ataque Bills grita ¡Vegeta! ¡Jiren! ¡Démosle nuestro poder a Goku! Vegeta recupera su Omega Instinto Estos le dan todo su poder hasta que estos quedan sin energía ¡Termina de una buena vez con esto! ¡Kakaroto! ¡Son Goku! ¡Hazlo! Yo cargo los sentimientos y deseos de mis amigos ¡No puedo perder contra ti! Goku, expulsa su máximo poder Destruyendo el ataque de Moro Malditos mortales Me las pagarán Tengan por seguro que nos volveremos a ver para ese entonces Mataré a Senosama Antes que el ataque de Goku con el poder de los demás Impacte contra Moro Este desaparece Goku vuelve a su estado base como Vegeta Bills estaría muy agotado como Jiren Maldito insecto Escapó en el último momento Maldición Algo me dice que nos tendremos que preparar para lo peor En muy poco tiempo Así es Goku se levanta No me lo van a creer Pero el sacerdote Daichikan Apareció en mis pensamientos ¿Qué? ¿Es en serio Kakaroto? Así es Me dijo Que buscara al gran padre Y que detenga a su hermano Pero escapó Como dijo Bills Muy pronto se presentará el terror en todos los universos Por cierto Jiren Gracias por tu ayuda Si no hubieses estado ¿Qué sabría que hubiera pasado a los universos? Vine porque mi universo también estaba en peligro No tienes que agradecerme nada Goku ríe Así que el gran padre Tenemos que hacerlo Tenemos que buscar al gran padre Para que termine todo esto Senosama aparece Buscar a quien Y acabar que Preguntaría Senosama enojado Después de la gran batalla contra Moro Senosama aparece Señor Senosama ¿Qué hace aquí? Hola pequeño Sen Hola Goku Sentí que ya no hay peligro Por eso vine Explícame Dios Destructor ¿A quién van a buscar? Diría Senosama con una expresión muy seria Bills estaría muy nervioso A nadie señor Senosama Ya veo que estás fusionado con todos los dioses Y dijiste que buscarías a mi padre ¿Sabes? Eso sería traicionarme Senosama alza su mano No pequeño Sen Grita Goku Senosama elimina a Bills fusionado con todos los dioses No permitiré que busquen a mi padre No los dejaré Por eso lo eliminé Bueno Buscaré a nuevos dioses destructores Senosama mira a Vegeta con Jiren Ustedes tampoco me dan mucha confianza Eliminaré a todo quien quiera buscar a mi padre Ustedes Serán aniquilados ¿Qué dices maldito insecto? Senosama elimina a Vegeta y a Jiren Son Goku Todo queda en tus manos No tenemos como salvarnos de esta Goku Al ver eso se llena de gran ira que no puede expulsar Ya que puede ser eliminado No entiendo ¿Por qué eliminaste a mis amigos? ¿Y por qué no me eliminas a mí? Es porque tú eres mi amigo Goku Goku Estaría lleno de gran ira Pero veo que no te gustó la idea de eliminar a esas personas Esas personas eran mis amigos Amigos mismos que ayudaron a proteger la tierra Y a ti Senosama dudaría de Goku Lo siento Goku Empecé a desconfiar de ti No te eliminaré porque eres mi amigo Pero tengo que encerrarte para que no hagas ninguna tontería Senosama levanta las manos desapareciendo a Goku Muy bien Ya no tendré que preocuparme Después de unos momentos A Senosama le empieza a desagradar el planeta tierra ¿Qué lugar más aburrido? Mejor lo voy a eliminar Goku estaría muy enojado Que ni se percataría donde se encontraba Maldito Senosama ¿Cómo te atreves? Y nosotros intentando protegerte Goku había quedado en un mundo extraño No había quien pudiera ayudarlo Esto es como la habitación del tiempo Hay una cierta gravedad que no te deja mover libremente Goku recuerda que Trons y Gotes le habían comentado como salieron de la habitación del tiempo Muy bien Voy a intentarlo Goku usaría el ultra instinto Este inmediatamente cae al suelo ¿Qué pasa? ¡Maldición! No tengo energías Pasaría que el cuerpo de Goku estaría pasando factura Pues el poder de Daichikan Y todos los dioses fusionados También de Vegeta y Jiren Serían mucha carga Ya que la última confrontación contra Moro Estos le brindaron todo su poder Maldita sea Goku recuerda que aún le quedaba una semilla del ermitaño que el maestro Karin le había regalado ¿Y esto? ¡Maya! ¡Qué suerte! Aún queda una semilla Este será mi boleto para salir de aquí Goku se la come recuperando todas sus fuerzas De la nada se abren muchas puertas Goku decide entrar en una de ellas ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué es ese poder terrorífico? Topo Soy yo Soy Goku Este vuelve a su estado base Soy un Goku ¿Qué haces aquí? ¿Y qué fue ese poder que poseías? Si vienes a buscar a Jiren Déjame decirte que él no está aquí Goku se sorprende Seriamente este diría Entonces no sabes nada Topo Hace unos momentos había sentido poderes extrañamente poderosos Pero estaba muy lejos Parecía que el caos se estaba dando en otro universo Pero ya veo que uno de ellos supongo que eras tú O me equivoco son Goku Sin embargo Había muchos más Goku se sorprende Ya veo Todos los universos pudieron sentir la batalla Así es Luchamos con un ser muy poderoso La verdad Ahora no entiendo nada de lo que pasó Pero Jiren estuvo apoyándonos Topo se sorprende Ahora explícame ¿Cómo llegaste aquí? Es una historia larga Prometo decírtelo después Ahora tenemos que detener a Senosama ¿Qué estás diciendo Son Goku? Eso sería traición Sin mencionar que eso es imposible Si no lo hacemos todos Los universos tarde o temprano serán eliminados Ahora entiendo la frase El enemigo de tu enemigo Es tu amigo Topo Por favor Reúna ayuda Tenemos que acabar con la verdadera amenaza ¿Amenaza? Así es Senosama eliminó a Jiren De la faz del mundo ¿Cómo se sorprende? ¿Cómo es posible? Topo Estamos contra el tiempo Por favor Ayúdame Iré a buscar a alguien que nos pueda ayudar Llegaré aquí Y les explicaré a todos Son Goku ¿Tú estás bien? Sí ¿Por qué lo dices Topo? Siento que tienes una gran ira Que está guardado dentro de ti Goku Baja la cabeza Tienes toda la razón Ahora mismo en mis manos Siento ese cosquilleo de ira Y ganas de venganza Pero esta vez Hay que avanzar estratégicamente Muy bien Goku Te esperaré para escuchar lo que nos tienes que decir Muy bien Prometo regresar lo más rápido que me sea posible Goku se concentra buscando un ki Vaya Está muy lejos ¿Necesitas ayuda son Goku? No Ya la encontré Goku desaparece ¿Eh? Qué lugar Más raro Veo que se cambió de planeta ¿Pero dónde está? Dejé de sentir su ki De pronto Aparece Shirai ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ah Tú eres el Saiyajin que nos ayudaste Hola ¿Cuánto tiempo? Shirai Le cuenta a Goku Que se había cambiado de planeta Porque donde estaban Ya no había alimento Ya veo Entonces después de hablar con Broly Los llevaré a la tierra Para que puedan comer todo lo que quieran ¿Eh? Sí Genial Muy bien ¿Me dirías dónde está Broly? Él ha estado entrenando para controlar su poder En estos momentos Él está haciendo un tipo de yoga O algo así Ya veo Entonces iré a buscarlo De pronto Goku siente una gran presencia Y este poder Es Broly Goku Muy sorprendido diría Que poder tan asombroso Pero Lo más impresionante Es que él solo llegó a esa condición En verdad Broly es muy impresionante Goku Vuela donde está Broly Vaya Veo que has mejorado mucho Incluso sin que nadie te entrenara Pudiste tú solo usar la fase blue Pero si eres Kakaroto Goku sonreiría Sí Soy yo Ahora que estoy aquí ¿Qué tal si me demuestras cuánto has mejorado? Broly Aceptaría Esta sería su oportunidad Para ver los resultados de su entrenamiento Muy bien Kakaroto Te espero Goku Se transforma usando el blue ¿Qué? ¿Qué pasa? Todo el suelo está temblando Ja ja Espera al ver Cuando estos dos se peguen Vaya Esos dos tienen unos poderes sorprendentes Wow Tienes un poder impresionante Goku Con una expresión seria diría Broly La verdad Vengo a pedirte un favor ¿Un favor? ¿A qué te refieres Kakaroto? Por favor Sígueme Te lo contaré todo Veo que es importante Está bien Ey Kakaroto Nos prometiste que nos llevarías a tu planeta a comer Ah si es verdad Casi se me olvida Vamos Broly ¿Eh? Sí Sujétese a mí Usaré la teletransportación Goku Se concentra para buscar el planeta Tierra Pero este Por más concentrado que estaba No la encontraba ¿Eh? Pero ¿Qué pasa? No siento la presencia de mi hijo Ni la de Picoro ¿Qué pasa? Goku Goku ¿Me escuchas? Soy Kaiosama ¿Kaiosama? Hola si te escucho Me fue muy difícil encontrarte Al parecer no estabas en este universo Así es Kaiosama Regreso del universo 11 Ya veo Eso explica todo Ya veo que Senosama te teletransportó Pensé que te había aniquilado Si así es Si así es Me cerré en un lugar que se parecía a la habitación del tiempo Pero pude salir Como sea Kaiosama ¿Me puedes indicar la dirección del planeta Tierra? Ya veo Suponía que no supieras nada Goku Se empieza a preocupar ¿Qué quieres decir Kaiosama? Goku Lamento decirte Que el planeta Tierra ya no existe ¿Qué? ¿Cómo que ya no existe? Después que Senosama eliminara a Bills Vegeta y Jiren Y te teletransportara Este decidió desaparecer la Tierra Desconozco la razón Pero al parecer estaba enojado Goku Se queda en silencio Discúlpenme Pero me es imposible llevarlos a la Tierra ¿Qué? ¿Entonces a dónde nos llevarás a comer? Goku Camina unos pasos alejándose de Broly Gohan Goten Vin Maestro Y todos en el planeta fueron aniquilados por esa porquería ¡Maldición! Bolli Broly se sorprende por el poder de Goku Este inmediatamente en su fase blue Intenta detener a Goku para que se tranquilice Pero este se desmaya Pasarían unas horas ¿Eh? ¿Qué me sucedió? ¿Estás bien? Te volviste loco en un momento a otro Sí, gracias Perdón por lo sucedido Kakaroto Tienes un poder impresionante Pero veo que es un poder que tampoco tú controlas La verdad, no recuerdo nada Solo que... Goku, recuerda lo que Kaiosama le dijo ¡Maldito Xenosama! Tengo que solucionar esto Por favor, sujétesen a mí Los llevaré a un lugar especial Está bien, pero esta vez por favor no te salgas de control Goku, se teletransporta al planeta de Kaiosama ¿Eres tú Goku? ¿Estás bien? Así es Kaiosama Ya veo Así que tú eres Broly Así es Goku, dime ¿Qué piensas hacer? Ya te lo diré Kaiosama Disculpa No sería mucha molestia que les prepares algo rico de comer ¿Eh? Está bien Lo que pidas Muchas gracias Kaiosama Mientras Kaiosama les preparan algo de comer y comen Vendré de inmediato Por favor No se vayan Goku Vuelve a teletransportarse al universo 11 Goku Llegaste rápido Así es Te lo dije Solo pude reunir guerreros del universo Pero ya los conoces Participaron en el torneo del poder Sí Es verdad Si no me equivoco El es Dispo Y él es Mi nombre es Caseral Vine aquí porque Topo me lo pidió No tengo intenciones de ser tu compañero o algo por el estilo Goku Solo sonríe Por favor Sujetesen a mí Los llevaré a un lugar donde poder hablar más tranquilo Goku Se teletransporta Muy bien Ya podemos hablar Goku Le presenta a Broly a todos Broly Ellos son del universo 11 Topo Caseral Y Dispo Él es Broly Broly Quedaría sorprendido Ya que él no tiene idea de otros universos Ya ve Son Goku Entonces dinos de una vez ¿Qué nos tienes que decir? Es Sobre Xenosama Nosotros también tenemos que hablar de eso Hice una voz rara Apareciendo todos los ángeles maestros de los dioses fallecidos Mientras tanto Juro haber sentido un poder impresionante en este universo Maldita sea Tal vez solo fue mi imaginación Ahora la única manera de saber algo de padre Será de ver los objetos ocultos que tiene mi hermano en el palacio de Xenosama Por otro lado Sería interesante tener a su Goku de mi lado Lástima Que tendré que aniquilarlos para la próxima Maldición Goku Se pondría muy alerta Tranquilo Goku No venimos a pelear Vados Eres tú Así es Goku Vimos todo lo que está pasando Incluso lo de Xenosama ¿En serio? ¿Y qué empiezan a hacer? Goku Nosotros somos hijos del sacerdote Nosotros no podemos ser eliminados por Xenosama Con su poder de destrucción Sin embargo Si este toma su verdadera forma Fácilmente acabaría con cada uno de nosotros ¿Su verdadera forma? ¿Qué quieres decir Vados? El ángel del universo 9 habla Es verdad Que Xenosama Para ser el rey del todo Se comporta como un niño Pero lo preferimos así Antes que use su verdadera forma ¿Verdadera forma? ¿Qué quieres decir? Otro ángel habla Tú guerrero del universo 7 Veo que no sabes toda la historia del rey del todo Xenosama es un destructor No un creador Por eso nuestro padre Daishikan Estuvo junto a él cuidándolo Y llevándole toda idea Porque si este se enojase Y usara su verdadera forma Sería el fin del todo ¿Y ha usado alguna vez esa forma? He escuchado que solo una vez Para rebelarse a padre Por decirlo así Nuestro abuelo Daishikan me dio su poder Cuando me transformé Lo vi en mi cabeza Me dijo que buscara a su padre Por eso reuní a Topo y a los demás Para que me ayudaran a buscarlo Vados se sorprende Así que mi padre te entregó su poder Pero ¿Cómo? Cuando Daishikan estuvo a punto de morir En manos de su hermano Moro Llegó Whis El sacerdote le entregó su poder Y Whis me convenció de entrenar Para ser más fuerte En la habitación del tiempo Ya veo Whis quería asegurar Que tu cuerpo pueda soportar Uno de los más grandes poderes del mundo Si hicieron eso Es porque tu cuerpo Aún no era apto Para recibir tanto poder Y dime Goku ¿Aún tienes ese poder? Así es Siento como toda esa energía Corre por mis penas Y con ello Los recuerdos de mis amigos Dime Goku ¿Puedes mostrarme ese poder? Claro Si puedes hacerlo Claro No hay ningún problema Este es el poder Que comparto con energía de Daishika Todos los ángeles quedarían sorprendidos Realmente estoy impresionada Que un mortal pueda soportar semejante poder Ya veo por qué mi padre te eligió Además Eres el portador del ultra instinto Así es Pero déjame decirte Que Moro es mucho más fuerte que esto Lo debo de suponer Ya que es mayor que mi padre Así es Al principio pensé que ustedes estarían en contra mía Pero veo que también puedo confiar en ustedes Muy bien Goku Entonces ¿Qué harás? Primero tendré que buscar a ese tal padre Escuché que dijeron que Senosama usó su verdadera forma para confrontar a Gran Padre Y después de eso Supieron algo de ello Ahora que lo mencionas Fue la única vez que escuchamos algo de eso Entonces debemos comenzar por el palacio de Senosama Estamos conscientes que esto puede provocar el fin del todo Así es Pero si no hacemos nada Senosama seguirá haciendo de las suyas Goku Y dime ¿Qué pasó con el hermano de mi padre? ¿Te refieres a Moro? Así es Él escapó Moro fue quien asesinó a Daishika en Yawis Pero él también busca lo mismo que nosotros Incluso Daishika me lo dijo Dijo que su hermano tiene toda la razón Muy bien Entonces no tenemos tiempo que perder Jiren fue un compañero admirable No dejaré que su muerte sea en vano En el grupo de la justicia Yo soy el mejor espía Así que yo mismo me escabullaré en el palacio de Senosama E investigaré sobre el tema Topo se sorprendería ¿Estás seguro? Senosama puede desaparecerte de un chasquido Iré yo Algo me dice que si no hacemos nada Los animales y niños que habitan en nuestro universo Podrían ser eliminados Podrían ser eliminados No dejaré que sus vidas sean una bola de tiempo Y también No dejaré que alguien nos arrebate un compañero Así que esto Lo haré por Jiren Es verdad Somos compañeros Yo Dispo Acompañaré a Caseral a esta misión Muchachos Piensan en poner su vida en peligro Topo Esto lo hacemos por nuestro universo Y por Jiren Entonces yo también iré Topo Lo siento Pero tú no puedes acompañarnos ¿Qué? ¿Y por qué no? Yo también quiero luchar por mi universo Y vengar a Jiren Lo sé Pero tú más que nadie sabe Que eres el sucesor de un dios destructor Y si algo sale mal Sé que ese poder tuyo sería de mucha ayuda Tranquilo Topo Todo saldrá bien El ángel del universo 9 dice Entonces yo mismo los llevaré Y esperaré su regreso Te lo agradecemos ¿Lo ves Topo? Vamos con un ángel Todo estará bien Te lo aseguro Muy bien Confío en ustedes El ángel se teletransporta Llevando a Dispo y a Caseral Goku diría Confiamos en ustedes Dime Goku ¿Ahora qué harás? Yo buscaré a Moro ¿Qué dices Goku? Si por ese tal Moro estamos aquí No conseguirás nada Puede que tengas razón Topo Pero él también busca lo mismo que nosotros Acabar con el terror de Zeno-sama Ese maldito eliminó a Vegeta y a Jiren Y a todos los dioses destructores fusionados Solo porque les parecía aburridos ¿Crees que alguien así debe ser el encargado de los universos? Topo quedaría en silencio Muy bien Goku Yo te acompañaré Genial Gracias Vados Buscan su báculo a Moro Ya lo encontré Goku y Vados se teletransporta Muy bien Ya está la comida Al fin Vengan todos a comer Llegamos Muchas gracias Investigaré cada rincón No será necesario Dice el ángel del universo 9 ¿Qué quieres decir? El ángel Mojito asesina a Caseral Y a Dispo ¿En serio mortales? ¿Creen que yo traicionaría a Zeno-sama? Yo no soy como las demás deidades Que se dejan influir por asquerosos mortales A mí no me interesa que Zeno-sama mate a quien sea Solo no permitiré Que simples mortales quieran rebelarse contra lo divino Mortales que superan a los dioses Mortales que superan a los dioses Este mostraría una expresión de desagrado Después este sonríe diciendo Llegará tu hora Son Goku Goku con Vados aparecen en un lugar extraño Esta presencia es de Podemos hablar Moro Así que eres tú Son Goku Y no solo tú Vienes acompañado de un ángel Y en tu interior Está la energía de mi hermano Puedo sentirla Así es Es tal como dices Muy bien Entonces ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo Quiero escuchar tu parte de la historia ¿Y qué ganarías con eso? Aún no lo sé Por eso quiero escucharte Como dije antes Tengo que buscar a padre Antes que ese idiota de Zeno-sama use su verdadera forma Dime ¿De qué forma estás hablando? Zeno-sama nunca anda solo Siempre está acompañado de dos guardaespaldas Ellos Son parte de su poder Un Goku Quedaría muy impresionado Ahora entiendo Cuando lo encontré fuera de la habitación del tiempo Me dijo que si algo va mal en la pelea que tuvimos Me mandaría a uno de ellos Así es Esos miserables están a nivel de Daichikan Incluso podría decir que el mío Ya veo Es un gran riesgo hacerle frente Dime ¿Quién es padre? ¿Y cómo lo vas a encontrar? Él es padre de todo De la creación Y creador de la destrucción Cuando él creó el mundo Se dio cuenta que todo necesitaba un balance Creación y destrucción Para que todo esté equilibrado Entonces Fue ahí cuando creó a Zeno-sama Como el máximo destructor También A esos dos guardaespaldas que lo protegen siempre Y a Daichikan Y yo como creadores Nuestro deber como ángeles creadores Es educar y servir Cuando pasó todo Zeno-sama quería jugar Para ese momento mi hermano y yo estábamos creando planetas En medio de nuestra distracción Zeno-sama elimina seis universos que padre creó Al darnos cuenta Intentamos detener a Zeno-sama Para que no elimine más universos Ustedes son muy aburridos Su deber es protegerme y servirme con todo lo que pida Aún recuerdo cuando dijo todo eso Daichikan le pidió disculpa En mi caso No lo hice Este enfurece e intenta eliminarme Pero al parecer Zeno-sama no sabía Que tanto como Daichikan como yo Somos inmune a su poder de destrucción Intentó eliminarme Pero no pudo Entonces Ese idiota ordenó a mi hermano detenerme Y mi hermano Le hizo caso Yo no podía defenderme No podía pelear con mi hermano Eso aprovechó Zeno-sama para sellarme Luego de eso No sé más nada Solo que estuve encerrado millones de millones de años Entonces ¿Cómo sabes de la transformación de Zeno-sama y su poder? ¿Y qué pasó con tu padre? Padre nos los había dicho A mi hermano y a mí Zeno-sama tiene un poder inimaginable Diez veces más que Daichikan y yo La fuente de ese poder son sus guardianes Nuestro padre Quería asegurarse que a Zeno-sama no le pase nada Pero lo que él no sabe Es que Zeno-sama muy pronto acabará con todo Luego de eso Nuestro padre desapareció Ni Daichikan Ni yo sabíamos algo de él Y tampoco sabrán nada Porque aquí todos ustedes morirán Ingenuos estúpidos ¿Creen que traicionaría a mi señor? Solo tienen que morir y todo habrá acabado Mientras tanto en el palacio de Zeno-sama No sé si mi otro yo esté haciendo bien las cosas Mmm ¿Pero cómo supo dónde estábamos? Es más que obvio De la misma manera que tú me encontraste a mí Pero si fue Vados que me trajo aquí ¡Oh no! ¡Tal vez! Así es Unas escorias entraron a mi reino Y el ángel del universo 9 los eliminó Veo que eres el único del que puedo confiar Él ya me lo contó todo Quieren rebelarse contra mí Goku Quedaría impactado Ese maldito Se aprovechó de la situación Para asesinar a Cacerraya Dispo Goku Pensé que tú eras mi amigo Te encerré para que pudieras pensar bien las cosas Pero al contrario Saliste si te pones a mi contra Maldito Aún te atreves a decir eso Cuando mataste a mis amigos Y eliminaste la tierra Por tus estúpidos caprichos Goku Tu traición la pagarás con tu muerte Zeno-sama Levanta su mano ¿Qué pasa? Ja, ja, ja Imbécil Ese mortal no puede desaparecer con tu poder de destrucción Ya que en su sangre Corre el poder de Daishikan Eso explica el poder que Goku sacó de la nada Pues entonces Mis guardianes los matarán Zeno-sama Señala Moro Vados ¡Sal de aquí! Moro El golpeado chocando con todo a su alrededor Es impresionante Vados Sé que ustedes los ángeles son muy fuertes Pero tú sola Aunque no puedas ser eliminada por Zeno-sama No eres rival sola contra esos sujetos Regresa de Kai-sama Y piensa en algo mientras nosotros detenemos a este sujeto Vados Se pondría muy seria Entiendo Lo haré Vados Se teletransporta Entonces Aquí se decide el destino de todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy listo para cambiar ese destino a mi favor Goku se enfrenta a los guardianes El Saiyajin No es rival Recibiendo una gran paliza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! Realmente son muy fuertes Ahora ves Porque todos respetan a mi rey Zeno-sama Su poder es la perfección Y aún no lo ven completo Es tal como te lo había dicho Esos idiotas son muy fuertes No entiendo ¿Cómo pensaste en ir tú solo a derrotarlos? No recuerdo haber dicho que sería fácil ¡Son Goku! Tenemos que pelear juntos para que no nos den otra paliza Realmente es lo mismo que te quería decir Vados Llega de Kai-sama ¿Eh? Dígame señorita celestial ¿Todo está bien? ¿Encontraron a ese sujeto terrorífico? Así es Pero Zeno-sama apareció de la nada Parece que hemos sido traicionados por uno de nosotros ¿Qué? ¿Uno de nosotros? ¿Pero quién? No es más que evidente Mojito Zeno-sama lo dijo Mojito nos engañó Y se llevó al señor Cacerral y al señor Dispo a una trampa ¿Qué? ¿Eso quiere decir que Cacerral y Dispo fueron? Lo siento Topo Maldito ángel Siempre sentí una mala espina en todo esto Por favor Llévame al reino de Zeno-sama Estoy seguro que ese maldito ángel está allí Espera También hay que pensar en algo para detener a Zeno-sama Moro y Goku están deteniéndolo Tenemos que pensar en algo antes que estos sean derrotados y el mundo pueda desaparecer Pero no podemos dejar que ese ángel se salga con la suya Así es Pero tienes que entender que el mundo puede desaparecer Y también desaparecería tu universo Entiendo Pero ¿Qué podemos hacer nosotros ante el poder de Zeno-sama? Disculpen Mi nombre es Broly Kakaroto me trajo para poder pelear Si está en problemas Creo que puedo ayudar Broly Muestra su poder Muestra su poder Pero si esa es la fase blue que usa Goku y Vegeta Ya veo que también fuiste capaz de adentrarte a los terrenos de los dioses Señorita celestial Me puedes llamar Vados Señorita Vados El señor Broly es algo único Aunque esa es solo la fase blue Yo mismo pude ver como enfrentó a Goku en su forma ultra instinto Broly es muy poderoso Ya veo Pero aún así no sería suficiente ¿Qué? ¿Pero por qué? El rey del todo lo puede destruir todo A ti Y al mundo ¿Y qué hay de Kakaroto? Como dije antes La sangre de Goku corre al poder divino de nuestro padre Daishikan Los ángeles no pueden ser eliminados Ya veo Entonces Goku es un ángel ahora mismo Usted lo ha dicho Kaiosama dice nervioso ¿Y qué tal si se fusionan a Broly? Como el gran sacerdote lo hizo con Goku Así se nos ama No podría eliminar a Broly Y su poder sería inmenso Los ángeles quedan en silencio Si nos fusionamos Podríamos ayudar en algo No descartaría la idea del señor Kaiosama La pregunta es Si el señor Broly estaría de acuerdo Y si soportaría todo nuestro poder ¡Lo soportaré! Haré cualquier cosa para proteger a los que quieren Este Viera sonriendo a Shalai Muy bien Y ustedes hermanos y hermanas ¿Están de acuerdo de prestar nuestro poder a este mortal? ¿Para detener a Senosama? Por el bien de los universos sí Además sería mucho trabajo crear nuevos sistemas solares y planetas Muy bien Lo haremos Todos los ángeles se fusionan a Broly ¿Estás bien, Broly? Broly estaría en silencio Joven Broly ¿Estás bien? Así es ¿Pero qué es esto? Este es un poder sorprendente Muy bien, joven Broly Ve a ayudar a Goku y a proteger al mundo Eso haré Broly Ten mucho cuidado Lo haré Broly ¿Puedes ir a donde está Son Goku? Así es Con este poder prestado puedo teletransportarme a donde quiera Broly Ten mucho cuidado Adiós Haré todo lo que pueda para proteger al mundo Broly Desaparece Así que los estúpidos de mis hermanos se fusionaron con ese mortal ¿Cuándo aprenderán que los mortales no son más que una mera molestia para los dioses? ¿Tú eres? ¡Maldito! ¡Tú mataste a mis compañeros de batalla! ¡Ja, ja, ja! A esos dos idiotas Era más que evidente No dejaré que unos sucios mortales ensucien el reino de Senosama ¡Maldito! ¡Me las pagarás! ¡Oh no! ¡Vengan todos a esconderse dentro de la casa! ¡Esto puede acabar muy mal! Goku Estaría peleando seriamente al lado de Moro Ustedes no son rivales para nuestro señor Senosama ¡Ríndanse! ¡Jamás! ¡Pondré un fin a todo esto! Goku utiliza su mejor técnico ¡Maldito! Este lanza su poder Los guardianes de Senosama responden con un gran poder Desintegrando el Kamehame de Goku Como petición Moro Lanza un ataque poderoso para detener ese poder Pero apenas lo puede aguantar ¡Maldición! Goku Realiza de nuevo su ataque ¡Esos bastardos son muy poderosos! ¡Resiste, Son Goku! ¡No todo esto será enfado! Ángel inmortal ¡Conozcan sus límites! Son Goku Ha llegado muy lejos Pero aquí termina todo Senosama Da la orden de terminar todo ¡Desaparecelo! Como ordenes en Osama De pronto aparece una bola de energía de la nada Haciendo que los poderes de los guardianes y de Goku y Moro Se desvíen ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién interrumpió esta pelea? Son Goku ¿Estás bien? ¿Eh? Pero si eres Broly Siento algo diferente en ti ¿Qué pasa contigo? Los ángeles que estaban en ese planeta pequeño Me brindaron su poder Ya veo Entonces tampoco podrás ser eliminado por Senosama Vaya, solo tuvieron suerte Así que otro mortal No importa cuánto sean Serán lo mismo ¡Elimínenlo! Sí señor, como ordene Broly, prepárate Broly sonríe ¿Qué es ese poder? Es mucho más grande que el mío y el de Moro ¿Cómo es que este mortal puede controlar tanto poder? ¡Maldito! Veo que todos los ángeles me traicionaron No me queda más remedio que hacer esto Uy, enano Así que tú eres el problema Yo terminaré todo esto Goku le grita a Broly Broly, no te confíes Él aún no ha demostrado su verdadero poder Ahora veamos quién es más fuerte La verdadera pelea acaba de comenzar Oh no, maldición Goku se sorprende por ese poder casi infinito Así que ese es el poder de Senosama Así es Pero ahora él es destrucción pura ¿Qué quieres decir? Cuando ese bastardo toma esa forma Matará y eliminará a quien sea que esté enfrente de él Sin conciencia o mordimiento alguno Su poder ahora es casi infinito ¿Y cómo podemos detenerlo? El único que podría detenerlo es quien le brindó ese poder ¿Hablas del tal padre? Así es Pero aún no lo he encontrado Estoy empezando a sospechar que el idiota de Senosama fue quien lo asesinó No habría de otra manera No hay quien pueda hacerlo Esa forma perfecta de Senosama podría ser Que tal vez se le enfrentara a padre De otra manera no entiendo por qué aún no lo he encontrado Ángeles inmortales Estas serán sus tumbas Mientras tanto en el planeta de Kaiosama Ángel, te enfrentarás a mí Aquí pagarás las muertes de mis camaradas Así que Topo, sucesor del dios destructor de tu universo Sé que tú eres más fuerte que esos tres Pero aún así, veamos qué tienes Oh no, maldición Si esos dos pelean aquí Este pequeño planeta junto a mi casa Yo y todos podríamos desaparecer Piensa, piensa, ¿qué podría hacer? Kaiosama, al estar escondido dentro de su casa Mira un objeto raro Se trataba de un objeto en forma de botella Ahora que recuerdo El maestro de Goku usaba una técnica especial Para sellar a su oponente Este lo hacía cuando su adversario Era mucho más fuerte que él Si no mal recuerdo Esa gran técnica se llama Se llama Mafuba Sí, ese es su nombre Pero es una técnica que nunca aprendí Ni me di el tiempo de aprender ¿Cómo se podría utilizar? ¡Maldición! Tampoco puedo preguntar Ya que todos fueron eliminados Por el temible deceno, Sama No dejaré que te salgas con la tuya ¡Hakai! Topo, ataca al ángel Señor Topo Tenga cuidado al usar su poder ¡Aquí hay personas! Diría Kaiyo-sama asustado Estos mortales son tan lamentables y débiles Broly, no lo subestimes Sé que ahora eres extraordinariamente fuerte Incluso más que yo Pero con este tipo siendo realista No podrás tú solo Es verdad Tenemos que enfrentarnos juntos Entiendo Kakaroto Tú pediste mi ayuda Te ayudaré devolviéndote el favor De haber ayudado a mí y a mi gente Goku sonríe Me parece bien Si salimos de esta Te prometo invitarte a comer Todo lo que quieras A ti y a tu gente Que no se diga más Tenemos que partirle la cara A ese tal Senosama Bien dicho Ahora déjense de tonterías Y ataquen ¡Sí! Incrédulos Creen poder contra un ser perfecto Comienza una gran batalla Niestra siniestra Creen poder contra un ser perfecto No dejaré que elimines lo que me queda Seres inferiores Conozcan su lugar Maldita sea Aún juntos los tres No podemos ni siquiera darle un solo golpe Acepten su destino Deben morir aquí y ahora Mi destino No lo va a decidir alguien como tú Todo empezó desde que apareciste tú Pero todo fue mi culpa Por haber entrado a esa habitación Eres muy torpe Tú mismo me sacaste No entiendo que tan estúpido Puede ser el rey del todo Habla Quien mató a su hermano Con sus propias manos Yo no maté a mi hermano Él murió ya hace mucho tiempo Sé que jamás se pondría en tu contra Él toda su vida ha seguido tus órdenes Su vida era lamentable Pero solo lo hacía Para que tú no usaras tu poder Y elimines todo Padre Nos ordenó cuidarte y guiarte Pero poco a poco Nos fuiste tratando Como si fuéramos tus esclavos Daishikan y yo Sabíamos de tu poder Por ello Mi hermano quedó al lado tuyo Para asegurar que nunca despertaras El poder que padre te dio No maté a mi hermano Lo liberé de tus cadenas Y además Él sigue vivo en el interior de ese mortal Ese tal Son Goku Y es por ello Que no puedo ser derrotado Es verdad Todo lo que has dicho es verdad Siempre han sido mis esclavos Daishikan Siempre fue un idiota Merecía morir No hacía más que decirme Lo que está mal o bien Una y otra vez Creo que si no lo hubieses matado tú mismo Yo lo hubiera hecho tarde o temprano Maldito No hables así de Daishikan Moro Ataca a Senosama Manteniendo una gran pelea Este golpea a Senosama Maldito Moro Su poder es un misterio Ese tipo es muy poderoso Así es Pero no sabemos cuánto más tiempo puede aguantar ¿Qué podemos hacer nosotros? Después de ese ataque de Senosama Todo mi cuerpo se entumeció Aún así con todo nuestro poder al 100 No podemos ser contrincantes para ese ser Así es Pero podemos hacer algo más ¿A qué te refieres Kakaroto? Haremos la fusión ¿Qué? ¿Fusión? Así es Cuando llegaste a la tierra Ni Bigueta y yo peleando juntos Podimos derrotarte Entonces usamos la fusión ¿Fusión? Así es Es cuando dos cuerpos se unen para formar uno solo Su poder y habilidades aumentan considerablemente Moro es golpeado fuertemente Está bien Kakaroto Realicemos esa tal fusión Muy bien Aquí tengo Goku Aparece unos arcillos Ten Broly Ponte este en la oreja izquierda Y yo me lo pondré en la derecha Entiendo Si esto no salva el mundo de Zenozama Nada y nadie lo hará No eres rival para mí Ahora solo tienes que morir Zenozama golpea fuertemente a Moro dejándolo en el suelo Zenozama intenta rematar a Moro Cuando de pronto ¿Eh? Se fusionaron ¿Quién eres tú? Yo Yo soy la fusión de Broly y Goku Yo soy No se me ocurre un buen nombre Pero seré quien te pateará el trasero Ya sé seré No No se me ocurre nada Pero dejémonos de juegos ¡Prepárate! Ven y enfrenta tu destino mortal Ya sé Zenozama ataca a Bolo Este esquiva sus golpes Este pega un patazo mandándola a volar muy lejos ¡Qué maldición! ¿Cómo es posible? Moro estaría súper impresionado Este quedaría viendo el combate Iniciaría el mayor enfrentamiento en la historia Por el otro lado en el planeta de Kaiosama Topo y el ángel estarían luchando Topo no puede dar un solo golpe Ni pegarle con su poder de destrucción Maldito, te mueves rápido No Tú eres el lento ¿Creías derrotar a un ángel? Te recuerdo que nosotros somos quienes educamos a los dioses El ángel mojito golpea a Topo Este cae cerca donde se esconden los demás Señor, tenemos que ayudarle ¿Estás loca? ¿Tú qué podrías hacer frente a ese ángel? Entonces piensa en algo Kaiosama corre donde Topo Señor, ¿está bien? Sí, estoy bien Señor Topo, nunca podrás vencerlo Lo sé, es muy poderoso Pero tengo que intentarlo Se me había ocurrido algo Podría servir Pero no sé cómo se usa He visto la técnica desde aquí Pero jamás la practiqué ¿De qué hablas? Hablo del Mafuba Es una técnica que te permite sellar a quien sea No importa que sea más poderoso ¿Mafuba? Sí, el anciano que fue el maestro de Goku El maestro Roshi Él usaba esa técnica ¿Acaso él participó en el torneo del poder? Sí, así es Yo lo pude ver Ese anciano usó una técnica rara Y sacó una guerrera de otro universo Lo intentaré ¿En serio lo vistes? Así es Entonces tenemos una oportunidad Cayo, Sama Le da el objeto para sellarlo Muy bien Lo intentaré Proteja a los que están adentro Asegúrate de que no les pase nada Sí, lo haré Dime ¿Ya tienes un plan para detenerme? Digamos que algo así No dejaré que te salgas con la tuya Son Goku Y Broly Están luchando por el bien del mundo No puedo quedarme con los brazos cruzados Además Broly me confió a esas personas Y dime ¿Cómo piensas detenerme? ¿En verdad quieres saber? Topo Saca el objeto que le dio Cayo, Sama Este La rodea con su poder de destrucción ¿Qué haces? Casi todo tu poder dejaste en ese frasco Así es Esta técnica no necesita de mucho poder Pero el objeto donde haré esa técnica sí la necesita Ya que algo común podría ser destruido fácilmente ¿Qué? Dime ¿Qué tienes planeado? Acabaré contigo Acércate y pelea Veo que buscas morir enseguida Básicamente lo que acabas de hacer es suicidio El ángel mojito se acerca de Topo Topo Recuerda la técnica que vio del maestro Roshi Sé que puedo hacerlo Nunca lo he platicado Pero de esto depende proteger a todos en este pequeño planeta Maldito idiota Te mataré de una buena vez Topo grita ¡Mafuga! ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo está logrando Es impresionante Lo pudo hacer en la primera Vamos Topo Tú puedes Si no puedo derrotarte te sellaré Esto es por mis compañeros y a todos los que has traicionado Maldito Topo logra sellar el ángel dentro del recipiente Muy bien lo lograste Esa técnica es muy útil para estas situaciones Iré a recoger el pomo donde está ese ángel Lo haré yo Este pomo está cargado con el poder de destrucción Si lo toca un mortal común sería eliminado Topo guarda el objeto Ahora me pregunto ¿Cómo le están yendo a Goku y los demás? ¿Quieres verlo? ¿En serio puedo? Pon tu mano en mi hombro y lo podrás ver Maldito Pagarás por todo lo que has hecho No seas engreído Senusama se lanza a atacar a Bolón Grandes choques de fuerza Harían temblar todos los universos Senusama Usaría su poder para controlar planetas y atacar a Bolón Pero Bolón Asímente destruye todo a su paso Bolón Vuelve a golpear repetidamente a Senusama Recítate El poder que tengo ahora es más grande que el tuyo Cuando Broly y Goku decidieron fusionarse No solo dos cuerpos se unieron para ser uno solo También los dioses y los ángeles Taishikam Formaron parte del poder que tengo ahora Tú no tienes posibilidades Moro se sorprendería Este vería la silueta de su hermano en Bolón Hermano Terminaré esto ahora mismo Bolón Expulsa todo su poder formando una bola de energía Mueve Maldito Senusama y intenta parar el enorme poder de Bolón Resígnate Bolón Aumenta su poder Vete al infierno De pronto Una gran bola de energía golpea al costado del gran poder de Bolón Haciendo que este se desvíe ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Moro se impresionaría ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? Otro Senusama aparecería en el combate ¿Acaso es? Moro No se creía lo que sus ojos veían Pues otro Senusama había aparecido de la nada ¿Quiénes son ustedes? Senusama del presente ¿Eres tú? Así es Soy yo Son Goku ¿Tú sabes algo de esto? Si es así explícate ¿Por qué hay dos Senusamas? Ya lo había dicho antes Mi nombre ahora es Bolón Pero los recuerdos de Goku me dicen que el Senusama que apareció desde el futuro Son Goku le había prometido traer un amigo al Senusama del presente Es por ello que existen dos Senusamas en esta línea del tiempo Maldita sea Eso quiere decir que tendremos que enfrentarnos a esos dos No estoy muy seguro Pero las líneas del tiempo suelen ser muy diferentes Bolón gritaría ¡Senosama! Yo soy Goku ¿Me recuerdas? ¿Goku? ¿Goku eres tú? ¿Pero por qué tienes ese aspecto? Sí, soy yo Solo que estoy fusionado con otra persona Senusama ¿Puedes contestarme a una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Cuál es? ¿Tú conoces a ese sujeto de azul? Su nombre es Moro Es hermano de Daishikan ¿Moro? Ese es un nombre muy raro En mi futuro hay alguien que es idéntico a él Es la mano derecha de mi padre Y también es mi amigo Su nombre es Marcus Moro se sorprendería ¿Qué? ¿Marcus? Marcus era el nombre con el que mi padre se dirigía a mí Basta de preguntas Senusama del futuro Únete a mí para derrotar a esos sujetos ¡No! Hay que detenerlos Si los dos Senusama se unen No habrá ninguna posibilidad de ganar No quiero No lastimaré a Goku Él es mi amigo Como lo eres tú Yo no lastimaría a mis amigos Moro se sorprendería ¡Senusama! ¡Aléjate del Senusama del presente! Ya es demasiado tarde Senusama del presente Agarra a Senusama del futuro ¿Qué haces? ¡Me estás haciendo daño! Si eres mi amigo Entonces ayúdame a exterminar a esos tipos No quiero Tampoco quiero que te hagan daño a ti No deberían de pelear Entonces No sirve de nada hablar contigo Yo me quedaré con tus poderes ¡No! ¡No podemos permitirlo! ¡Senusama! Polo Vuela de inmediato a donde están los Senusamas Ya es demasiado tarde ¿Qué hiciste? ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Ese sujeto sorbió el Senusama del futuro! Debo de admitir que tienen una gran mala suerte Pero también debo de reconocer que son muy fuertes ¿Quién diría que Escolia como ustedes se enfrentarían a mí? ¡Maldito mal perdedor! Perdedor ¿Por qué? ¿Por haber absorbido al Senusama del futuro? Creo que ustedes son los menos indicados para decirme algo como eso Cuando tienen todo un ejército de ángeles fusionado en un solo ser Tranquilízate Moro La verdadera pelea acaba de comenzar ¡Aún lo hemos perdido! Tú lo has dicho La verdadera pelea acaba de comenzar Moro se impresionaría La increíble velocidad de Senusama no parecía pertenecer a este mundo Antes de que Volo siquiera se ponga en posición de batalla Senusama había conectado 23 golpes a Volo en una fracción De 0,01 décimas de segundo ¡Maldito! ¡Maldita sea! Estamos acabados No No ¡Me rendiré! Volo se lanza a golpear a Senusama Pero simplemente todos sus ataques son inútiles Esto acabará rápido Senusama golpea a Volo haciendo que este choque contra el suelo Este gran golpearía que el planeta se parta Haciendo que esta quede deformada ¿Qué pasa? Ya no tienen la misma confianza de antes Veamos que hacen con esto Senusama crea una enorme nova de energía Si esquivan este ataque todo acabará para ustedes Claro que si lo recibe También pasará lo mismo Senusama lanza el enorme poder Volo no se movería del suelo Moro se daría cuenta que Volo había sido noqueado ¡Maldita sea! No puedo permitirme perder Cuando hemos llegado tan lejos Moro vuela donde está Volo Este se prepararía para recibir el enorme poder Moro levantaría sus manos recibiendo la supernova ¡Maldita sea! ¡No podré con esto! Los huesos del brazo de Moro se estarían rompiendo poco a poco Este aguantaría el dolor ¡Maldita sea Volo! ¡Despierta! Ustedes nunca debieron meterse en mi camino Ahora acepten sus destinos Y conviértase en el polvo Aceptar mi destino ¡Maldita escoria te lo repetiré por última vez! ¡Tú no decidirás mi destino! Volo prepara un poderoso Kamehame Este lo lanza haciendo que el poder de Zenozama retroceda un poco ¡Volo! Moro no pierdas tiempo ¡Dame tu energía! Moro le brindaría todo su poder a Volo Cuando aceptarán que ustedes no son nadie contra alguien como yo Zenozama alimenta a su supernova con más energía ¡Maldición! Resígnate Ya no tengo fuerzas Moro empezaría a ver borroso todo su alrededor Pues éste le había dado todo su poder a Volo Moro cae desmayado Yo nunca me detiení ¡No importa si esto me cuesta la vida! ¡Kamehame por mí! Volo aleja la supernova de Zenozama Tienes un gran poder Pero aún no es suficiente Zenozama contestaría el gran poder de Moro Pero de repente El cuerpo de Zenozama colapsa ¡Ahora! Volo da todo de sí para devolver el poder de Zenozama La supernova junto al Kamehame de Volo Chocan contra Zenozama estallando inmensamente En la períolía se ha acercado en el mundo de Zenozama ¿Cómo es que logran siempre hacer este tipo de cosas? Goku no se podría mover del suelo. Xenosama vuelve a recuperar su forma. Maldición. Ahora sé que no puedo moverme. Broly estaría desmayado al igual que Moro. Goku usaría toda su fuerza únicamente para ponerse de pie. Xenosama se acerca a Goku. Realmente no sé cómo lo haces. Pero al fin, la victoria es mía. Xenosama cargaría poder para aniquilar a Goku. Dime, ¿acaso no dirás tus últimas palabras? No, no tengo fuerzas ni para dar un solo paso. Pero por lo menos, moriré de pie. Fue una gran pelea. ¿Fue una gran pelea? No digas estupideces. ¡Muere! De pronto, Xenosama colapsa. Goku quedaría confundido. ¡Mierda! ¡Eres tú Xenosama del futuro! De pronto, Xenosama se separa del cuerpo del otro Xenosama. ¡Ya es suficiente! ¡No dejaré que mates a Goku! Ya veo. Fue por tu culpa que no pude matar a esos bastardos con mi gran nova de energía. ¡Deja de hacer maldades y resígnate! ¿Resignarme? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! Aunque ya no tenga tu poder, aún sigo siendo muy poderoso. Son Goku no se puede mover. Y sus amigos están comiendo el suelo. Y tú, no podrás conmigo. Ya que tu poder no está en este presente. En resumen, ustedes perdieron. ¡Qué infantil eres! De pronto, Xenosama saca un botón extraño. Ese botón es el mismo que me dio Xenosama del presente. Xenosama del presente se empezaría a preocupar. ¿Qué es ese botón? Este botón me lo dio una persona muy especial. Si aplasto este botón, él vendrá de inmediato. No importa que nos encontremos en el pasado, presente o en el futuro. Él vendrá y terminará todo esto. Xenosama del presente empezaría a preocuparse. ¡No me digas qué! Xenosama del presente se lanza contra Xenosama del futuro. Xenosama del futuro aplasta el botón. Así es, padre vendrá. Xenosama del presente se lanza a atacar a Xenosama del futuro. Xenosama del futuro aplasta el botón. En ese mismo momento, todo parece ir muy lento, como si el tiempo se congelara. Xenosama del futuro aplasta el botón. Xenosama del presente se lanza a su alrededor. Ya veo. Estamos en un tiempo diferente al que pertenecemos. A lo que Goku se pregunta. ¿Ese tipo es el padre de Xenosama? No siento su poder en lo absoluto, pero siento una presión muy fuerte. Tanto que si me acerco más, podría colapsar. Goku caería de rodillas. A lo que Xenosama del futuro dice. ¿Estás bien, Goku? Sí, estoy bien, pequeño Zen. No te preocupes. Solo que mi cuerpo colapsó de la nada. Tranquilo, es normal. Ningún mortal, ni siquiera un dios, podría soportar estar frente de padre. Tu padre es un tipo aterrador. Hijo de esta línea del tiempo, dime. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi yo de esta línea temporal? A lo que Xenosama del futuro dice. Padre, ten cuidado. Podría ser que ese Xenosama lo eliminara. El padre de Xenosama se dirigiría al Xenosama del futuro. Hijo, te diré algo. Las líneas del tiempo pueden ser muy diferentes. Este Xenosama pudo vivir una vida completamente diferente a la tuya. Dime, Xenosama, de este pasado. ¿Pasó algo entre tú y yo? Xenosama del presente miraría fijamente al rey creador. Xenosama, sin decir nada, este intenta atacar al padre creador. A unos pocos metros de que Xenosama pueda dar un solo golpe, este pierde su transformación y su poder, separándose de sus guardianes. Te he quitado tu transformación. Realmente, no es de mi interés entrometerme en los asuntos de otras líneas temporales. Pero si yo, no llegaste a existir en una de ellas, eso solo significaría una cosa. El desequilibrio total. En resumen, la destrucción absoluta. Xenosama, con una gran rabia y a la vez llorando, diría. Él, él me abandonó. Goku, vería todo lo sucedido. Para él siempre fue un fracaso, un experimento que no cumplía sus expectativas. De alguna manera, siempre me hiciste sentir de lo peor. Al principio, padre siempre jugaba conmigo, y me enseñaba las cosas que más necesitaba saber. Pero después, después, simplemente cambió y desapareció de la nada. Él aún sigue aquí. Aunque no sé con exactitud lo que realmente sucede en esta línea temporal, solo te diré que destruir los universos o a tus amigos es la forma más patética y miserable de arreglar las cosas. Hijo, intentaré arreglar las cosas. Puede que haya algo más dentro de todo esto. El recreador caminaría hacia Xenosama del futuro. Hijo, tenemos que irnos. Ya hemos hecho lo suficiente. Entiendo, padre. Solo déjame despedir de Goku, ¿sí? Goku, amigo, me dio mucho gusto conocerte. Eres un gran amigo. Si se da la oportunidad y mi padre me da permiso, prometo visitarte, ¿sí? Pequeño Zen, muchas gracias por todo. Veo que estás fusionado con Aichika. Este pasado es muy interesante. A lo que Xenosama del futuro le diría a su padre. Todos los amigos de Goku fueron borrados por el otro Xenosama. Y aún así, él siguió luchando para proteger los universos. ¡Eres un tipo muy poderoso! Ya veo. Eres un guerrero admirable. Un digno sucesor al ser el siguiente rey del todo. Guerrero Goku. Te diré algo. El mundo está lleno de sujetos muy poderosos. Hay un lugar donde todas esas personas habitan. Me refiero al universo cero. Lugar en el que tal vez se encuentre mi yo de este pasado. Después de esas palabras, Xenosama del futuro y su padre desaparece. Moro y Broly vuelven a cobrar conciencia. Estos inmediatamente verían a Goku todo lastimado. Y a unos metros a Xenosama. A lo que Moro gritaría. ¡Son Goku! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Acaba con Xenosama! Moro estaría muy lastimado sin energías. A lo que Broly, con una baja voz dice. ¡Son Goku! ¡Hazlo! Goku se acerca poco a poco a Xenosama. Xenosama. Lo siento mucho, amigo Goku. Lo siento. Lo siento mucho. Me dejé llevar por el odio. Yo no merezco insistir. Solo, déjame decirte. Que estoy muy agradecido de haber conocido a alguien como tú. Eres el mejor amigo que he tenido. Solo, te quiero pedir un último favor, ¿sí? Por favor. Usa mi puesto de rey del todo. Pequeño Xenosama. Xenosama se elevaría al cielo. ¡Son Goku! ¡No dejes que escape! Pequeño Xenosama. No tienes por qué hacerlo. Buscaremos a tu padre y arreglaremos todo. A lo que Xenosama diría sus últimas palabras. Amigo Goku. Él no me quiere. Solo soy un experimento. Soy un fracaso. Después de esas palabras, Xenosama se autodestruye. Moro, al igual que Broly, se sorprendería. Estos se acercan a Goku. ¿Qué acaba de suceder? No entiendo. ¿Por qué ese sujeto se acaba de autodestruir? Goku solo quedaría mirando el cielo. Los guardianes se acercan a Goku. Y estos le preguntan. Entonces, señor Goku. ¿Ocupará el puesto? Goku miraría fijamente a los guardianes. Y este, volviendo a mirar el cielo, dice. Acepto. Acepto ser el nuevo rey del todo. Moro, estarías sorprendido. ¿Nuevo rey del todo? ¿Qué significa eso? A lo que Goku responde. Mientras ustedes estaban desmayados. Pasaron muchas cosas. Que aún ni siquiera yo me puedo explicar. Pero solo tengo una cosa clara. Tenemos que encontrar a tu padre, Moro. ¿A padre? Hace unos momentos conocí al padre de Xenosama del futuro. Él le quitó los poderes a Xenosama. Y luego regresó al futuro. Pero el Xenosama de este presente. Al parecer, no era del todo malo. Él, solo seguía siendo un niño. A lo que Broly pregunta. ¿A qué te refieres, Kakaroto? ¿Acaso será? Ah, dime, Son Goku. ¿Acaso hablaste con padre? Así es. Él me dijo algo sobre el posible paralelo de tu padre. Moro, estarías sorprendido. No podía creer que Goku tuviera el privilegio de hablar con el ser más poderoso e inigualable. El dueño y creador del todo. Universo cero. El padre de Xenosama dijo que en el universo cero podría ser el lugar al que tenemos que ir. ¿Universo cero? ¿Así que ese lugar realmente existe? Eso no es todo. Él dijo que en ese lugar habitan seres extremadamente poderosos. Así que podría ser un gran peligro. El universo cero existe. Entonces ya no hay duda. Padre tiene que estar ahí. Tenemos que ir inmediatamente. Diría Moro nervioso. Espera, Moro. Trato tu objetivo como el mío era exterminar a Xenosama. Pero, yo pude observar el terrorífico poder del padre de Xenosama del futuro. Es realmente impresionante. Solo su mera presencia hizo que yo colapsara. Además, como ustedes observaron. El Xenosama de este presente se autodestruyó. Porque no quería seguir viviendo con el odio que cargaba consigo. El odio que le tenía a su padre. Todo eso dejaría pensando a Goku. Este recordaría a Gohan, Goten y toda su familia. Por el momento no podemos hacer nada con estas heridas y las condiciones en las que nos encontramos. Buscaremos las super esferas del dragón y volveremos todo a la normalidad. Reviviremos a todos los dioses y personas que fueron asesinadas por Xenosama y por ti. Son Goku. No podemos perder el tiempo reviviendo a personas. Mejor reundamos las super esferas para que nos lleven directamente al universo cero. Ahora, yo soy el nuevo rey del todo. Y decido que lo mejor para los universos es que todo vuelva a la normalidad. A lo que Moro se tranquiliza y dice. Entiendo. Si padre confió en ti, yo también lo haré. Además, quiero volver a hablar con Daichikang y agradecerle por todo. Dime, ¿tú no quieres hacer lo mismo, Moro? Moro sonreiría. Claro. Después de un tiempo de búsqueda, Goku y los demás habían recolectado las 7 super esferas del dragón. Goku ordenaría a los guardianes pedirle al dragón que vuelva todo a la normalidad. Que todas las vidas y planetas que destruyó Xenosama y Moro vuelvan a existir. Los guardianes obedecerían a Goku. El dragón cumple el deseo. El planeta tierra vuelve a la normalidad. Así como la vida de todos los dioses destructores y ángeles. Volví a la vida. Bill sonreiría. Esto debe ser obra de Goku. Rayos. Qué tipo tan increíble. ¿Eh? Estoy con vida. No. Esto solo puede significar una cosa. Que Kakaroto lo logró. Jiren despertaría. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Son Goku. Daishikan aparece frente a Moro. Hermano. Hola hermano. Daishikan camina frente a Goku. Esa es arrodillaría. Señor Goku. O mejor dicho. Gran rey del todo. Déjeme agradecerle por todo lo que ha hecho. ¿Eh? No. Levántate. No tienes que agradecerme nada. Al contrario. Yo soy el que te debe de estar agradecido. Pero. Daishikan. Déjame preguntarte algo. Aún si tú estuviste muerto. Parte de tu poder habitaba en mí. Eso me hace pensar que sabes un poco cuáles son nuestras condiciones. A lo que Daishikan respondería. Así es. Yo lo apoyaré con la decisión que usted desea tomar. Muchas gracias. Y tú Moro. ¿Qué piensas hacer? Yo al igual que mi hermano. Respetaré la decisión que tomes. Y te ayudaré a cuidar de los universos. Pero por otra parte. También me gustaría saber sobre padre. Entiendo. A lo que Daishikan dice. Entonces todos los dioses y ángeles deben saber de la existencia del nuevo rey del todo. A Goku no le gustaría la idea de ser el nuevo rey del todo. Sin embargo. Él había escogido ese camino por un gran motivo. Que veremos muy pronto. Daishikan reuniría a todos los dioses y ángeles. A lo que Bills aparece e inmediatamente siente una gran presencia. Bills quedaría mirando a Moro. Este pregunta. ¿Quién rayos es ese tipo? Yo soy Moro. Pero tranquilícense. Yo ya no soy su enemigo. Todos los dioses estarían nerviosos al ver a Moro. Es verdad. Mi hermano ya no es nuestro enemigo. Él luchó al lado de nosotros para salvar a los universos. En resumen. Gracias a él los universos no fueron destruidos por Senosama. A lo que Quitela muy nervioso diría. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Eso se me hace muy difícil de creer! A lo que diría Champa burlándose de Quitela. Para ti Quitela es difícil de creer porque fuiste el primero en morir. Diría Champa riendo. ¡Qué, qué, qué! ¡Cállate gordo! ¡Nadie pidió tu opinión! Pero, ¿qué pasó con los ángeles? ¿Dónde estaba Ados? A lo que Daichican responde. Al parecer, ellos siguen con vida. Todos los ángeles se fusionaron con Broly para ayudar a derrotar a Senosama. Broly aparece. Ya he logrado mi cometido. Gracias por prestarme sus fuerzas. Todos los ángeles se separan de Broly. Cada dios destructor regresa con su ángel, excepto Sidra y Bills. A lo que hiciera pregunta. No entiendo. ¿Dónde está Mojito? No fue todos los demás que participaron en la gran pelea, parece. Yo puedo contestar esa pregunta. Ese ángel era un traidor que nos engañó para asesinarnos. Aunque no pudimos derrotarlo. No pudimos encerrarlo en un frasco como el poder del Mafuba. ¿Mafuba? Vaya, eso no me lo esperaba. Bien hecho, Topo. ¿Quién diría que tendríamos un traidor entre nosotros? Ya veo. Así que Mojito escogió ese camino. Goku, notaría triste a Bills. Señor Bills, ¿se encuentra bien? Todos se salvaron. Pero Whis, él murió. Después de esas palabras, Goku sonreiría. ¿De qué te ríes, gusano? Señor Bills, mira atrás suyo. ¿Ah? Bills, voltea a ver atrás, viendo a Whis. ¡Wis! ¡Estás con vida! A lo que responde Whis, al igual que usted, Lord Bills. Fui revivido. Ya veo. ¡Qué alegría! Pensé que me quedaría sin cocinero. A lo que Whis, algo enojado diría. ¿Qué acaba de decir, señor Bills? ¡Es broma, es broma! A lo que Vegeta, se acerca a Goku. Kakaroto, ya me contarás todo lo ocurrido. Vegeta, son Goku. Si lograste vencer, solo significa que superaste todos tus límites. Jiren, son Goku. Es hora. Daichikan y Goku se elevarían al cielo. Todos los mortales, dioses y ángeles del lugar quedarían mirando arriba. ¡Muy bien! La razón de esta reunión, es para presentarles a todos ustedes, el nuevo rey del todo. ¿Nuevo rey del todo? No entiendo, si Senosama fue destruido, ¿quién podría ser el nuevo rey del todo? Su nombre es... Son Goku. Todos los dioses y ángeles, Vegeta y los demás, estarían muy impresionados. ¿Qué? ¿Kakaroto es el nuevo rey del todo? Bills, estaría impactado. ¿Qué acabas de decir? ¿Pero qué he hecho tan inesperado? Moro solo sonreiría. A lo que Goku dice, es verdad. Pero los que me conocen, saben que yo no escogería algo así. Si lo hice, fue por una buena razón. A lo que Vegeta dice, en eso tienes razón. Me pregunto qué tonta idea se te metió en la cabeza, Kakaroto. A lo que Goku responde, ir al universo cero. Después de todos los hechos, quisieron pasar un infierno a Goku y a los demás, junto a todos los universos. Estos al fin podrían estar en completa paz. Por el momento. Goku estaría en la tierra pasando tiempo con su familia. Mil, Gohan y los demás, sabían del puesto que ahora cargaría a Goku. A lo que Mil dice, aunque seas el rey del todo y esas patrañas, déjame recordarte que tienes un hijo y una nieta quien cuidar. Así que no se te olvide visitarnos de vez en cuando. Lo sé, realmente no sé lo que en realidad me espera. Pero prometo visitarlos todos cuando pueda. Padre, tienes un gran camino que recorrer. A lo que Goten pregunta, ¿por qué parece que te estás despidiendo de nuestro padre? Goten miraría fijamente a Goku. Goku abraza a Goten con todas sus fuerzas. Hijo, te quiero mucho. Espero y te vuelvas muy fuerte. Gohan, nunca dejes de entrenar. Si algo me llegase a pasar a mí, quisiera que tú seas quien proteja a este planeta de cualquier mal. A lo que Vegeta, haciendo su aparición, dice, lo mismo digo. Confiamos en ti, Gohan. ¿Vegeta? Ya es hora, Kakaroto. Daichika muy pronto estará aquí. Al parecer vine justo a tiempo. Diría Picoro acompañado con todos los amigos de Goku. ¿Usted también, señor Picoro? No entiendo, ¿qué está ocurriendo? Así que no lo sabes. Señor Picoro. Es mejor que lo sepa. A que piense que su padre lo abandona solo por ir a entrenar. Dos semanas antes. Ir al Universo Cero. Todos quedarían mirando a Goku con una expresión de confusión. ¿Universo Cero? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres, Kakaroto? A lo que Daichikan dice. Es un tema muy delicado. Seré directo y honesto con usted, señor Goku. Desde que usted decidió ser el nuevo rey del todo, ha puesto en gran peligro a todo quien lo rodea. ¿En peligro a quien me rodea? ¿Qué quieres decir? Cuando padre creó la existencia misma, la creó con un libre albedrío. El bien y el mal. Ángeles y dioses destructores. Todo para que exista el equilibrio perfecto en todo el mundo. A lo que habla Kitela. ¿Qué, qué, qué? Sigo sin entender. ¿A dónde quieren llegar? Hablo de que la noticia de la muerte de Seno-sama Se regará en todos los rincones de los universos. Y cuando el mundo se entere de que Son Goku es el nuevo rey del todo, lo buscarán para asesinarlo. Recurrirá por su familia, amigos y todas las personas que han tenido contacto con él para encontrarlo o expresar su odio. Y normalmente, eso no termina bien. Esa es la razón del por qué Seno-sama nunca pudo obtener muchos amigos. Pues estos terminaban asesinados. Todo por el odio de otros seres hacia Seno-sama. Goku se sorprende. ¿En serio Seno-sama vivió todo eso? Al principio, yo quise asesinar a Seno-sama para hacerme de su poder. Y para ello, asesinaría a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Incluso, busqué a algunos dioses destructores en busca de respuesta. Y terminé asesinándolos. ¿Qué, qué, qué? Ahora entiendo todo. Créeme cuando te digo que en el mundo, existen seres muy poderosos escondidos. Esperando el momento exacto para aparecer. Son Goku. A muchos no le harán gracia que un mortal de la nada se convierta en quien gobierne todo. Incluso, si yo no hubiera peleado al lado tuyo, también quedaría asesinarte. A lo que Daishikan habla. Cuando padre creó a Seno-sama, nos creó a nosotros para protegerlo. Padre sabía de los grandes peligros del mundo. Cuando padre desapareció sin dejar rastro alguno, Seno-sama. Sintió la mayor soledad que haya sentido en la vida. Creo que de alguna manera, Seno-sama nos culpaba de eso dentro de su corazón. Por ello el rencor que nos tenía a mí y a mi hermano. Qué historia más trágica. Goku no podía creer lo que escuchaba. Ahora me siento un idiota. Yo fui uno de los pocos amigos que tenía al pequeño Sen. Y fui yo quien terminó asesinándolo. Tú no fuiste la razón de su muerte. Yo nunca supe cuáles fueron sus verdaderos sentimientos. Él lo escondía con una cara llena de rencor. Si aquí hubiera un culpable, ese solo sería yo. No. La existencia misma de Seno-sama estaba condenada. Y ahora ya no hay nada que hacer por él. Goku golpea el suelo. ¡Maldición! Todas las deidades estarían sorprendidas. Si hubiera algo que yo pudiera hacer. No hay nada que hacer. Seno-sama te pidió que ocupara su lugar, ¿no? Honra eso y toma la responsabilidad con orgullo. A lo que Daijikan dice. Realmente, si hay algo que se puede hacer. ¿Qué cosa? Tú mismo lo dijiste. Ir al universo cero. Nunca pensé que ese lugar realmente existe. Solo hay alguien que puede traer a Seno-sama de nuevo. Y no son las super esferas del dragón. Hablo de padre. El creador de Seno-sama y la existencia. Moro se pondría nervioso. Al principio te pedí reunir las super esferas para ir al universo cero. Te lo dije. Porque en ese momento la ira y la adrenalina no me dejó pensar bien las cosas. Pero si el universo cero realmente existe. No lo podemos tomar a la ligera. Ya que estoy totalmente seguro de que en ese lugar existen seres mucho más fuertes que el propio Seno-sama. Todo se sorprende. Son Goku. Déjame preguntarte algo por última vez. ¿Aún quieres tomar el puesto de Seno-sama? ¿Quieres estar listo para esta responsabilidad? Goku quedaría pensando. Daichika. Moro. Ustedes podrían proteger a la tierra. Tú siendo el rey del todo. Nuestra responsabilidad únicamente se centraría en cuidarte. Protegeremos exclusivamente ese planeta para que así no te distraigas. De tus deberes. Goku sonríe. Cuento con ustedes entonces. Muy bien. Viendo las circunstancias esto nos llevará mucho tiempo. Todos los dioses y ángeles vuelvan a sus universos. Todos los dioses se retiran. Algunos muy preocupados. Guerreros del universo 9. Un momento por favor. Topo pregunta. ¿Qué sucede? Me enteré de que ustedes tienen a un hijo mío sellado. El ángel que pertenece al universo 9. ¿Podrías dármelo por favor? Yo me haré cargo de ello. Topo responde. Claro. Aquí está. Muchas gracias. Lo corregiré para que así no vuelva a dar problemas. Topo miraría raro a Daichikan. El universo 11 desaparece. Goku. Ser el rey del todo es una gran responsabilidad. Ahora que tus poderes volvieron a ser los mismos por separarnos. Es un problema. Tienes que volverte mucho más fuerte. Así que perdí mis poderes. Ya me lo suponía. Así es. Pero tu determinación y orgullo siguen allí. Eso será suficiente para superar el nivel que tenías antes. Pero será un entrenamiento muy fuerte. Vegeta. ¿Escucharía todo eso? Yo también quiero volverme más fuerte. Ni se te ocurra la tonta idea de ir solo al universo 0 Kakaroto. Yo iré contigo. Si Daichikan y Moro protegerán la tierra. No veo el problema. Goku responde. Me parece bien. Vegeta. ¿Qué opina usted señor Daichikan? Si son sus deseos. Lo aceptaré como discípulo. Y entrenará a la par suya. Yo desde luego que los ayudaré. Esto se ve algo interesante. Así es. En dos semanas nos volveremos a ver. En dos semanas. Les daré dos semanas para que pasen en la tierra acompañado con los terrícolas. Luego de esas dos semanas. Estarán cumpliendo sus entrenamientos y responsabilidades. Como rey del todo. Después de las dos semanas. No podrás pasar tiempo con tu familia. Hasta que estés a la altura de tu puesto. Entiendo. Goku y Vegeta se teletransportan al planeta tierra. Señor Daichikan. Yo también quiero volverme más fuerte. Daichikan queda mirando a Broly. Daichikan sonríe. A lo que Goku le preguntaría a Vegeta. Vegeta. ¿Crees que pueda lograrlo? A lo que Vegeta responde. No lo sé. Pero por eso decidí acompañarte. Además. No puedo dejar que superes mis habilidades. Y si es verdad que existen seres más fuerte que Senosama. Que estarían dispuestos a acabar con la tierra. O demostrar sus odios hacia nosotros los mortales. No tengo más opción que volverme más fuerte. Goku sonríe. Gracias. Vegeta. Vegeta se da vuelta dándole la espalda a Goku. Y este antes de irse dice. Sé lo que planeas Kakaroto. Solo déjame decirte. Que tener el corazón tan blando como lo tienes tú. Podría ser un problema. Goku queda mirando el cielo. Y Vegeta huele dirigiéndose a la corporación Cápsula. Goku suelta unas palabras al aire. Simplemente. No me parece justo. Dos semanas después. Papá. No te olvides de nosotros. Tranquilo Goten. Estaré aquí más rápido de lo que te esperas. Tenlo por seguro. Daichigan aparece. Es hora Kakaroto. Muy bien. ¿Están listos? Así es. Adiós Goku. Nos volveremos a ver muy pronto. Vuelvete muy fuerte. Todos. Se despiden de Goku y Vegeta. Estos. Desaparecen. Padre. Prometo volverme muy fuerte. Tan fuerte como tú. Goku y Vegeta aparecen en el reino de Zeno-sama. Que ahora pasaba a pertenecer a Goku. Goku. El entrenamiento será muy complicado. Pero primeramente déjame explicarte algunas cosas. Ya que ahora tú serás el rey del todo. Ahora el poder del anterior rey del todo pasará a ti. ¿Poder? ¿Qué quieres decir? Obtendrás un poder mayor que cuando nos fusionamos. No entiendo muy bien. ¿A qué te refieres con que obtendré el poder del anterior rey del todo? Esto lo hablé con mi hermano. Y creemos que es lo mejor. En ese mismo momento aparecen los dos guardianes que anteriormente acompañaban a Zeno-sama. Me refiero a esto. Estos guardianes conformarán parte de tu poder. Como rey del todo. El problema es que tu cuerpo mortal aún no está preparado para esto. Goku se quedaría mirando a los guardianes. Goku siendo muy honesto le dice a Daichikan. Realmente no me interesa fusionarme con otro ser para volverme más fuerte. Lo haré simplemente por mí mismo. No necesito depender de ellos. Daichikan se sorprende por las palabras de Goku. A lo que Vegeta dice. Al fin de cuentas somos Saiyajines. Todo lo que nos propongamos podremos alcanzarlo. Si nuestra meta es superar los poderes de Zeno-sama. Eso haremos. A lo que Daichikan contesta. Entiendo. Pero aún así será necesario. Solo si quieres ir al universo cero. De pronto aparece Moro. No pensé que fueras tan orgulloso. Me parece bien. Además de igual manera si llegase a pasar algo. Esos guardianes podrán ayudarte. Goku mantiene su palabra. Entiendo. Pero por el momento no serán necesarios. Vaya. Viendo las circunstancias creo que mi hermano sería mejor maestro para ustedes. Hermano. ¿Tú podrías hacerte cargo? ¿De qué hablas? Tú eres el más fuerte de los dos. Estoy seguro que contigo aprenderán mejor que conmigo. De eso no hay duda. Pero no sé si seré un buen maestro. Pero ¿por qué no? Será divertido. Hermano. Crea un planeta muy resistente. Exclusivamente para estos dos mortales. Ya que su primer entrenamiento será derrotar a los guardianes. Goku y Vegeta se sorprenden. ¿No crees que eso es un poco precipitado? Calla, calla. Ahora yo soy el maestro. Tú solo crea el planeta. Pasarían unas horas. Daishika crea un planeta para que Goku y Vegeta puedan entrenar. Moro. Junto a Goku y Vegeta se teletransportan al planeta. Llegamos. Muy bien. Antes de cualquier cosa, primeramente quiero que se enfrenten a mí. ¿Qué dices? Anteriormente ustedes no fueron rivales para mí. Si no fuera por mi hermano, Son Goku no lograría lo poco que logró en nuestro enfrentamiento. Por ello, quiero que vean los insignificantes que aún son. Insecto. No nos subestimes. Me parece bien. En guardia. Moro sonríe. Todo está saliendo como lo planeé. Sigue con el plan como ordene, padre. Moro dice. ¡Ataquenme! Goku y Vegeta se lanzan contra Moro. Moro fácilmente esquiva todos los golpes de los Saiyans. Moro golpea Goku y Vegeta estampándolos contra el suelo. Moro dice. Por lo que veo. Ustedes son los que me subestiman. Mira que querer darme un golpe en su forma más débil. Siento su maestro y ustedes conociendo mi poder. Me siento insultado. Tienes razón. Así no tendremos ninguna oportunidad. Vegeta. Vamos con todo. A lo que Vegeta responde. No me desordenes, insecto. Goku. Usa el otro instinto perfecto. Mientras que Vegeta. Usa el otro instinto perfecto. A lo que Vegeta pregunta. ¿Qué pasó Kakaroto con tu nueva transformación? A lo que Goku responde. Al parecer lo perdí. El máximo poder que puede usar es este. El del ultra instinto. A lo que Moro mirando seriamente a Goku y Vegeta dice. No estén tan decepcionados de ustedes mismos. Puedo ver a simple vista que ustedes no le han sacado el jugo completo a esas transformaciones. Goku y Vegeta se sorprenden. A lo que Vegeta pregunta. ¿Qué quieres decir? Moro responde. Sobre todo tú Vegeta. Me imagino que recién te estás adaptando a esa transformación. Aún te falta mucho por aprender. Moro golpea a Vegeta en el estómago. Moro dice. ¿Lo ves? Aún te falta mucho. Moro se sorprende. Vegeta le sostiene el brazo para que este no se moviera. A lo que Vegeta dice. ¿Qué decías insecto? ¿Qué te pasa Kakaroto? No pierdas el tiempo y ataca. Goku intentaría golpear a Moro pero este desaparece. Moro dice. Bien hecho. Ahora peleemos bien. Goku y Vegeta se vuelven a enfrentar a Moro. Esta vez en el cielo se puede ver el gran choque de poderes. La coordinación de Goku y Vegeta cada vez es más buena. Moro se percataría de eso. Moro lanza grandes ráfagas de energía haciendo que Goku y Vegeta se distraigan esquivando. Para que este pueda crear una gran nova de energía. A lo que Vegeta dice. ¡Maldición! Nos distrajo para poder crear ese poder. Pero si lanza eso a este planeta. ¡Lo destruirá! Moro responde. Veamos si realmente este planeta es resistente. Moro lanza el ataque. Vegeta grita. ¡Maldición! Moro en su mente diría. Con esto confirmaré mi teoría. Veamos cómo responden al estar cerca de la muerte. ¿Morirán o evolucionarán? ¡Maldición! ¡Seremos destruidos junto a este planeta! El poder de Moro es muy devastador. Había olvidado lo realmente fuerte que es este sujeto. Vegeta dice. ¡Deja de hablar estupideces Kakaroto! Tú eres el que quiere ir al universo cero ¿no? Si sigues con esa actitud no lograrás nada. Es verdad Vegeta. Gracias. Vegeta lanza su poderoso ataque. El Bim Bang. Mientras Goku lanza su Kamehame. Los poderes chocan entre sí. Goku y Vegeta están dando todo lo mejor de sí. El planeta entero empieza a temblar como si de un terremoto se tratase. ¡Aún no es suficiente! ¡KAYO KEN POR SIEM! Vegeta expulsa a Karagota de su poder. Pero estos aún no logran hacer retroceder el ataque de Moro. Ya veo. Así que Son Goku ha aumentado su poder enormemente. Pero aún no es suficiente para detener mi ataque. El Kaioken por 100 más el Ultra Instinto de Goku. Le pasaría factura rápidamente. Goku se debilita y comienza su ataque. Goku vuelve a su forma base del Ultra Instinto. Vegeta grita. ¡KAKAROTO! Vegeta no bajaría el ritmo. El ataque de Moro cada vez se acercaba más a los Saiyans. Goku y Vegeta sienten una gran presión. ¡Peketa! ¡Si seguimos así recibiremos el ataque! Goku estaba dando todo de sí. De repente Vegeta entra en un estado de Chon. ¡Noblándosele la vista! Todos sus recuerdos pasarían en menos de un segundo frente de él. ¡Kakaroto! Él será el nuevo rey del todo. Y cuando lo sea, él será uno de los más poderosos. ¡Y yo me quedaré aún más atrás! ¡Yo soy el príncipe de los Saiyans! ¡No puedo permitir eso! Además, ahora no puedo morir. Bulma, Trunks y mi pequeña hija. ¡No me puedo permitir morir! El comello de Vegeta crece tonándose de un color azul oscuro. Sus ojos eran negros y en una fariza completamente sinistra. ¡Vegeta! Vegeta devuelve el ataque de Moro. Moro se sorprende. Moro esquiva el ataque. ¡Vegeta! Se sale completamente de control. Vegeta ataca a Goku. Goku logra esquivar su golpe con dificultad. ¡Vegeta reacciona! Vegeta perdió totalmente la razón, al igual como lo solía hacer Brolin. Al transformarse, Moro estaría muy sorprendido. Vegeta quería asesinar a Goku. Goku no sabría lo que estaba pasando. ¡Vegeta! Vegeta de un solo golpe deja muy mal herido a Goku. Vegeta levanta la palma de su mano al rostro de Goku para poder aniquilarlo. Moro se apresura y patea la cara de Vegeta. Pero Vegeta ni se inmuta. El ataque de Moro solo consiguió mover la cabeza de Vegeta unos centímetros. ¿Cómo? Goku estaría muy sorprendido. ¡Vegeta! Vegeta carga su ataque. ¡Decente! Vegeta reacciona. De pronto Vegeta se desmaya volviendo a su estado base. Goku socorre a Vegeta rápidamente. Este se da cuenta que Vegeta no tenía pulso. Su corazón dejó de latir. ¡Su corazón no late! ¡Vegeta! Goku golpea el pecho de Vegeta para que su corazón vuelva a funcionar. ¡Hasta un lado Goku! Moro carga energía en su mano derecha golpeando a Vegeta en el pecho. El corazón de Vegeta vuelve a latir. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Reacciona! Creo que no despertará después de unas horas. ¿Qué fue lo que pasó? El poder de Vegeta se disparó de una forma monstruosa. Moro, nervioso diría. Ustedes, las razas Saiyajin, son más que interesantes. A lo que Goku cuestiona. ¿Acaso este era tu plan? ¿Ya tenías previsto todo esto? A lo que Moro responde. Más o menos. Pero no a esta escala. Para nada me esperé esto. Y menos en Vegeta. Goku notaría muy nervioso a Moro. ¿Pasa algo malo, Moro? Es que lo patié con todas mis fuerzas. Goku se sorprende. ¿Megueta superó tus poderes? Al parecer, es así. ¿Pero qué fue esa transformación? ¿Acaso será el poder del caos? Mientras tanto, Daichikan estaría entrenando a Broly. Broly se encontraría meditando. Puede observar que tienes una gran resistencia. Un cuerpo cualquiera no podría haber soportado el poder de casi todos mis hijos juntos. Tú, al igual que los otros Saiyajines, eres interesante. Pero aún te falta algo especial para dar el siguiente paso. Y eso es el control. Daichikan dejaría a Broly solo. Aparece Mojito. Padre, ¿qué sucede? ¿Cómo es que tenías previsto todo esto? La muerte de Zeno-sama. Y sobre lo del universo cero. ¿Cómo es que sabías qué ocurriría? Daichikan responde. Realmente no planeé nada. Simplemente este destino ya estaba escrito. Mojito se sorprende. ¿Qué quiere decir? Daichikan dice. La muerte de Zeno-sama era necesaria. Pero usted me advirtió que muy pronto algo le ocurriría a Zeno-sama. Y por ello me pidió que lo protegiera con mi vida. ¿Pero por qué hacerlo aún cuando usted mismo ayudó a derrotarlo? Daichikan mirando fríamente a Mojito dice. ¿Quieres saber la verdad? ¿La verdad? Daichikan explica. Padre, es el Dios Supremo. Y Zeno-sama es parte de él. Padre, no está en el universo cero. Realmente él está aquí con nosotros. En los dos universos. Mojito se sorprende. ¿Cómo es posible eso? El Dios Supremo de la actualidad está dividido en tres dioses. Uno era Zeno-sama. El rey de los dioses de la destrucción. Son Goku muy pronto ocupará su puesto. Él será mi carta de entrada. Otro es uno. El rey de los dioses del conocimiento. Y por último Salama. El rey de los dioses de la creación y lo existente. Mojito se sorprende. El rey supremo es onipresente. Onisciente y onipotente. Esos tres individuos del que tablé. Forman cada cualidad. Y una vez que se unan. La perfección misma hará su aparición. Pero si realmente el Padre Supremo está aquí. ¿Qué caso tiene ir al universo cero? Si es que realmente existe. Daichika mirando el cielo dice. Realmente existe. El universo cero existe. Lo sé porque ahí se encuentra mi esposa e hija. Que fueron desenterrada de los dos universos por padre. ¿Nuestra madre y hermana? Basta con las preguntas. Lo mejor es que vuelvas ahora mismo con tu dios destructor. Mojito nervioso dice. De inmediato. Universo 7. Planeta de Bills. Bills estaría entrenando duramente. ¿Qué sucede Lord Bills? Últimamente lo veo muy empeñado en hacerse más fuerte. Bills dice. Lo conocí en el planeta de un callo. Solo me costó poder derrotarlo con un simple golpe. Luego de varios acontecimientos. Llegó aquí y fue entrenado por ti exclusivamente. Su poder superó a muchos dioses destructores. Incluso queriendo igualar el mío. Y de repente. Su poder superó lo inimaginable. Convirtiéndose en el candidato para ser el rey del todo. Entiendo. Tengo que admitir que eso me destruye el ego un poco. Aunque yo sea un simple dios destructor. No puedo dejar que su poder sobrepase el mío. Sabe. Incluso yo estoy algo preocupado. Al igual que usted. Creo que es hora de tomar las cosas en serio. Es momento de que nuestros poderes. Suban de nivel. Bill sonríe. Planeta tierra. Habitación del tiempo. Gohan y Piccolo habrían alcanzado nuevas transformaciones. Y con ellos nuevos poderes. Después de un largo entrenamiento en la habitación del tiempo. Piccolo y Gohan estarían luchando fuertemente. ¡Vamos Gohan! ¡Atácame como si quisieras eliminarme! ¡Estos poderes aún siguen sin ser suficientes! Gohan ataca a Piccolo. Pero Piccolo esquiva sus golpes. Gohan desaparece. Y prepara un Macanco Zapó. ¡Macanco Zapó! Y lo lanza contra Piccolo. Piccolo contesta con el mismo ataque. Provocando un choque de poderes. Y como resultado una gran explosión. Hemos mejorado mucho señor Piccolo. Pero aún sigue sin ser suficiente. Ahora que Goku y Vegeta no estarán con nosotros. Ahora tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta tierra en nuestras manos. ¿Entiendes eso Gohan? Sí señor Piccolo. Los universos enteros estuvieron en peligro nuevamente. Y con ello. También este planeta. Y nosotros no pudimos hacer nada por ayudar. Señor Piccolo. Yo siento la misma impotencia que usted. Mi padre y el señor Vegeta siempre tienen que hacer todo por nosotros. Yo al igual que usted. Eso tampoco lo puedo permitir. Pero por eso estamos aquí ¿no? Tienes razón hijo. Gracias a la habitación del tiempo hemos podido tener estos poderes. Pero aún sigue sin ser suficiente. Mi padre y el señor Vegeta aumentaron sus poderes gracias al entrenamiento del señor Whis. Gohan y Piccolo se percatarían de algo. Gohan. Así es. Solo tenemos que pedirle al señor Whis que nos entrene. De regreso al planeta donde los Saiyans entrenan. Vegeta estaría despertando. ¿Qué fue lo que pasó? Vegeta. Kakaroto. Estamos muertos. Claro que no. Si estuviéramos muertos tú no estarías conmigo. Déjate de bromas insecto. Goku ríe. ¿Estás bien? Así es. Pero no recuerdo absolutamente nada. Solo que fui aplastado por el poder de Moro. Así que al fin despiertas. Al parecer este plan es de salto para poder entrenar. Insecto casi nos matas. Perdón por eso. Pero gracias a eso descubrimos algo en ti. ¿De qué hablas? Realmente Vegeta no recuerda nada señor Moro. Vegeta. Por un minuto pudiste usar un poder que no he visto hace mucho tiempo. Un poder que sobrepasa el mío con facilidad. ¿Qué? De repente Vegeta escupe sangre. ¡Vegeta! Ese es el precio a pagar. Al usar el poder del caos. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo eh? Primeramente quisiera pedir disculpas por la larga ausencia. Y lo repetitivo. Sí, me refiero a este video. No he tenido el tiempo suficiente para poder crear nuevos videos. No me gusta comentar esto. Pero básicamente casi pierdo a mi padre por ataques al corazón. Y he tenido que estar todo este largo tiempo con él. Mientras los doctores cuidaban de él. Pero gracias a Dios todo está bien. Incluso he comenzado a retomar uno de mis hobbies. Que es el dibujar. Aquí no me salen muy bien pues soy muy malo dibujando en digital. Tampoco conozco mucho la app. Pero intento lo que puedo. Seguidamente ando subiendo mucho contenido de los dibujos que hago en mi Instagram. De volada los invito a unirse a mi comunidad. Y compartir este tipo de cosas. Ahora más que nunca empezaré nuevamente con la creación de contenido. Se vienen los videos que tanto les gustan y más. Los veo en esta semana que viene. Y también los espero en la red social de Instagram. Adiós. 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 Trabajo casi terminado. Aún faltan auras y esos detallitos. Pero ya son las 4.41. Bueno, a dormir.